muy buenas tardes y muy buenas noches en españa y muy buenas tardes para perú un saludo y bienvenidos a todos al canal de capitán perú el día de hoy estamos con una invitado muy especial tenemos con nosotros a santiago armesilla el cual es licenciado en ciencias políticas y de la administración de la universidad complotense madrid también es doctor en economía sobresaliente cum laude en por unanimidad ya es analista político investigadora de l muy investigador en redes si le estoy funcionando bien investigador del firma y sobre todo un gran difusor cultural el cual pues perdón estoy recibiendo un reto ya listo pero está recibiendo un retorno y que en que redes le ha roto los esquemas ha roto muchos parámetros porque se define como un marxista hispanista o como un hispanista marxista no sé si hay una distinción pero le damos la bienvenida que tal santiago bienvenido a este canal y muchas gracias por este tiempo en que nos vas a explicar esta posición que a muchos les parece contradictoria bueno muchas gracias por por invitarme muy buenas tardes a todos los que nos estén viendo a todo a todo perú país al que quiero muchísimo y también buenas noches a la gente de españa que se esté viendo y bueno también de otras naciones y de otras latitudes así que bueno rafael para mí es un gran honor estar en tú en tu programa en tu canal de youtube y espero que a la gente le resulte interesante lo que podamos platicar estoy segurísimo que sí solamente con ver la cantidad de preguntas que ha habido en los anuncios o sea a la hora que publicado esta entrevista han surgido una gran cantidad de preguntas cuestionamientos dudas existenciales que bueno espero poder transmitir pero antes quisiera que hagas una introducción para que la gente entienda cómo se puede compatibilizar cómo se puede empatar cómo pueden hacerse compatibles el hispanismo con el marxismo bueno esa es una pregunta que requiere una contestación evidentemente argumentada así que voy a tratar de hacerlo todo lo coherente y minuciosamente que pueda en primer lugar diré y esto sé que va a chocar con mucha gente que el término hispanista para describir quizás un movimiento político en ciernes o en gestación que sería más o menos lo que en redes sociales más que en ningún otro sitio se está diciendo y sobre todo en perú aunque yo creo que esto partió realmente entre otros de las iniciativas del historiador y periodista argentino patricio longs que con lo cual tengo muy buena relación personal y le mando un saludo desde aquí creo que tuvo hace poco una operación espero que esté pronto recuperado pues yo creo que el término hispanista relacionado con un movimiento político en ciernes pues el tiempo dirá si si eso puede puede fructificar o no pero tradicionalmente el término hispanista como todo el mundo sabe como tú seguramente sepas también es un término que utilizado en el ámbito académico tradicionalmente ha servido para designar a historiadores lingüísticas perdón lingüistas teóricos de la literatura etcétera que han centrado sus estudios en españa o en el ámbito hispanoparlante hispanoamericano tanto tanto en españa como países hispanoparlantes como en otras latitudes en inglaterra en francia en rusia han existido tradicionalmente en italia en eeuu incluso han existido hispanistas es decir académicos personas investigadores que han utilizado que sus conocimientos para estudiar la literatura española la historia de españa la historia del imperio español hoy la historia de la lengua española y su desarrollo sus características y no sólo de españa sino también de los países hispanoparlantes es decir es gente que no sólo ha analizado por ejemplo pues el impacto del quijote en el momento en que es en que cervantes lo redactó sino también pues yo que sé el impacto de literatos hispanoparlantes tanto muertos como vivos desde mario vargas llosa hasta gabriel garcía márquez pues pasando por muchos otros no por tanto yo veo problemático definirme ideológicamente como hispanista cuando todavía un movimiento hispanista en ciernes no existe más allá de lo virtual por tanto yo creo que de momento me parece más prudente y adecuado utilizar el término hispanista para seguir definiendo a estas personas que en el ámbito académico se dedican a estudiar estas cosas que he dicho ahora bien si considero si considero que el ámbito cultural geopolítico antropológico sociológico e incluso religioso hispánico o por extensión iberófono si hay que incluir en lo hispánico al ámbito lusoparlante es decir a brasil a portugal ya los países que hablan portugués en áfrica y en asia en tanto que hispania la provincia romana incluía tanto lo que hoy es españa como lo que luego fue portugal y en tanto que tan en tanto que el condado de castilla y el condado de portugale que se extiende del reino de león son productos de un núcleo civilizatorio que es el mismo prácticamente a pesar de las divergencias históricas pero también sus puntos de encuentro pues yo considero que ese ámbito geopolítico geocultural que tiene muchísima diversidad cultural evidentemente pero también muchos elementos comunes debe ser un ámbito geopolítica y civilizatoriamente defendible y defendido defendible y defendido desde determinados parámetros ideológicos filosóficos teóricos porque es una ecúmenes cultural como diría mi amigo marcelo gullo o una plataforma geopolítica continental desde el ámbito materialista en el que yo me muevo que trató de construir en la época moderna es decir entre el siglo XV y el siglo XVIII y particularmente en el momento en que con Felipe II se unifican ambas coronas ambos imperios el español y el portugués una sociedad civilizatoria de rango y alcance universal en base a tres ideas primero a la idea de instaurar una monarquía católica universal basada en los preceptos de la filosofía griega el derecho romano el cristianismo católico y la filosofía aristotélico otomista y de la escolástica española también muy influida por autores cristianos de aquel momento como incluso podrían ser tomás moro sin el cual yo creo que no se pueden entender las reducciones jesuíticas en el paraguay o en misiones o sea bueno yo he estado allí cuando viví en argentina vi lo que es aquello y si quieres luego hablamos de ello es bastante impresionante la obra o sea en muy pocos años los jesuitas sacaron del paleolítico superior a la gente y los metió en el barroco de cabeza es algo inaudito una revolución política completa en primer lugar eso en segundo lugar la idea de de Felipe II en su lema no suficient orvis el orbe no es suficiente que sobrepasaba el plus ultra de los reyes católicos porque era básicamente el único intento positivo histórico que ha existido realmente de construir una civilización de alcance universal salvo salvo posiblemente sólo el ámbito europeo y poco más si acaso china y el imperio otomano y tercero porque entre 1580 y 1640 ampliado a 1668 que es cuando se reconoció la independencia portuguesa que como dijo marcelo gullo con la independencia de portugal empieza la balkanización de iberoamérica porque brasil se independiza del resto pues a través del mare clausum es decir del cierre por parte de estas dos potencias unidas de tres océanos el índico el atlántico y el pacífico se se organiza una economía mercantilista que protegió sus industrias y sus manufacturas de otras potencias enemigas durante bastante tiempo que incluso generó una moneda que ha sido la moneda más importante de la historia moderna que es el real de a8 sobre la cual se basa en todas las monedas hispanoamericanas posteriores e incluso el dólar estadounidense pero que sin embargo ese proyecto sobre esos tres pilares trató de organizar una modernidad no una suerte de prolongación de la edad media yo creo que la gente que critica el imperio español por ser medieval está totalmente errada porque el tipo de sociedad que se organizó en esos tres siglos no era de tipo medieval de bebida evidentemente de la reconquista pero era no fue ni feudal ni capitalista fue una cosa es una cosa particular con elementos de ambos modos de producción que duró bastante tiempo y que el trató de construirlo como decía una modernidad que era alternativa a la modernidad que luego realmente triunfó ya en el siglo 18 que fue la modernidad al mismo tiempo ilustrada y anglo germánico protestante capitalista la modernidad impulsada por la revolución industrial esa modernidad que fue derrotada con la destrucción del imperio español que se produce sobre todo en el primer cuarto del siglo 19 es la puerta de entrada al modo de producción capitalista actual y aquí va mi tesis fuerte que ya expuse pues el sábado pasado en la entrevista con neres de cavite lo que acabó con el imperio español fue precisamente el capitalismo industrial y esa cúmenes cultural que se construye incluso tratando de retrasar lo máximo que pudo los efectos de la acumulación originaria del rat del latrocinio que se produjo en europa occidental sobre los territorios que los campesinos medievales ocupaban y que era la propiedad comunal de la tierra protegida por la iglesia católica y que la reforma protestante y particularmente la anglicana se la carga y luego y luego también la calvinista esa cúmenes cultural que es derrotada y balkanizada en una treintena de naciones no podría reconstruirse desde parámetros materialistas dentro del modo de producción capitalista y por tanto no podría unificarse civilizatoriamente dentro de ese modo de producción en ese sentido yo creo que hay una analogía con con la civilización china que el que sepa un poco de historia sabe que los chinos del siglo 19 lo llaman el siglo de la humillación tres guerras del opio una rebelión de taiping frustrada la rebelión de los boxers también frustrada y el reparto colonial del imperio chino sin fragmentarlo formalmente entre ingleses franceses alemanes japoneses e incluso rusos y es a partir de la rebelión primero de taiping y luego de los boxers pero sobre todo es un yaxen y después de los maoistas cuando el estado civilización chino de 1.400 millones de hombres actualmente se reorganiza se establece y lo hace bajo parámetros que tomando ideas y formas sociales típicamente capitalistas sin embargo construye algo nuevo algo distinto que no es capitalismo yo creo que el umbral de poder geopolítico que china ha elevado con su construcción hace que ya no sea suficiente el estado nación o incluso el estado continente como eeuu para poder tener algún tipo de impacto universal hay que hablar en sentido civilizatorio y los chinos hablan de civilización y por tanto yo creo que el materialismo de marx la filosofía de marx unida a la filosofía de gustavo bueno que es el materialismo filosófico en esa propuesta que nosotros hacemos de materialismo político de fusionar a ambos tiene mucho que decir y tiene mucho que aportar a esta reconstrucción no igual que en el pasado pero sí aprovechando los los restos del naufragio de aquella civilización que fracasó en el siglo 19 que fue derrotada más que fracasada me corrijo a mí mismo tiene mucho que aportar a la gente que sin ser marxista ni materialista vean nuestros planteamientos ideas fuertes ideas poderosas ideas potentes a través de las cuales esas personas también quieran trabajar en esa reconstrucción que evidentemente a mi juicio no puede ser posible sin rebasar los límites productivos económicos y sociales que el capitalismo actual impone por eso en mi caso y no sólo es mi caso porque ocurre más personas la combinación entre la filosofía de marx la de bueno y el ecúmene cultural hispánico e iberófonos por extensión debe ser un todo en uno y debe ser articulado y defendido al mismo tiempo así que esa es la explicación digamos coherente histórica que explica mi posición ideológica a ver muchas gracias por este resumen en 10 minutos de muchísimos temas muy amplios y de hecho quiero que las preguntas vayan desgranando cada uno de esos puntos que han mencionado porque bueno has hablado desde la monarquía la religión los jesuitas la revolución china y tal vez quisiera tocar todos ellos por partes o tal vez como como se diría en el postmodernismo de construyendo los esos ladrillos no vamos a comenzar con la monarquía y dicho sea de paso agradezco a frolo por el anterior superchata y el actual estoy tomando nota de sus preguntas van a venir no no es que las esté dejando de lado en algún momento voy a preguntar sobre la commonwealth hegel y demás pero primero quería comenzar por el tema de la monarquía hispánica que habías mencionado que incluso la colocabas como en la piedra angular de un imperio generador que fue el imperio hispano sin embargo de acuerdo a la a la concepción a la filosofía marxista el acá acá hay algo muy controversial que choca directamente contra eso que es la lucha de clases incluso cuestionado por la misma iglesia creo que si hay un punto en donde la iglesia choca con el marxismo es en el tema de lucha de clases porque para marx la lucha de clases constituye la fuerza que mueve la historia y esta lucha ha sido bueno en su época entre la burguesía y el proletariado que era concebido pues esta burguesía como una élite que utilizaban los medios de producción para explotar no al proletariado y que por lo tanto no iban a ser realmente libres hasta que de alguna manera principalmente por la fuerza rompan ese mecanismo de explotación y claro es muy fácil llegar a que esta élite esta burguesía esta nobleza esta aristocracia también sea parte aunque bueno la nobleza no era la aristocracia pero esta nobleza esta monarquía era parte de este sistema de esta élite que se aprovecha del trabajo del proletario y por lo tanto históricamente el marxismo y luego visto en china lo hemos visto en rusia se ha ido en contra de la monarquía de que incluso lo vemos en la misma españa no creo que los principales opositores de la monarquía son los marxistas y ellos seguramente van a ser incluso los primeros en ver esto como una contradicción como un marxista puede ser monarquista bueno a ver por partes no yo no soy monarquista no soy monárquico soy republicano pero yo cuando hablo de reivindicar la monarquía católica universal me refiero a la monarquía que existió precisamente en esos tres siglos de existencia y particularmente yo diría que incluso de manera acusada la de los austrias porque con los borbones se produjeron una serie de reformas administrativas que en algunos casos fueron positivas pero en otros sentaron las bases de la posterior balkanización del imperio español entre otras cosas porque yo creo que los borbones muy influidos por por francia que de alguna manera luis 14 lo que hace es satelizar el imperio español alrededor de parís tratan de organizar el imperio de una manera distinta ya no siguiendo pues el régimen polis inodial anterior de una manera pues pues que sólo la inercia histórica permitió que durara un siglo pongo el caso de carlos tercero yo considero que carlos tercero trató de organizar un imperio muy vasto como si fuese el reino de nápoles que es lo que él había conocido y donde se había formado como como gestor como príncipe sin embargo el imperio español no era sólo el reino de nápoles evidentemente la cuestión la cuestión es que de la misma manera aunque los chinos maoístas actuales aunque lo hagan críticamente pero sin embargo analizan su pasado imperial y sus dinastías y reivindican los aspectos progresivos y positivos de aquellas dinastías que duran milenios creo que es necesario para poder reconstruir geopolíticamente una civilización en un sentido socialista analizar no no sólo críticamente sino también para negando la cuestión de la leyenda negra anti española los aspectos positivos y progresivos que tuvo su imperio a nivel de desarrollo de fuerzas productivas de organización social de mestizaje sexual e incluso de freno de algunos abusos porque evidentemente en el imperio español posible esclavitud es cierto que muy concentrada en el caribe sobre todo y en zonas costeras es cierto que hubo abusos y que hubo violaciones de derechos de personas pero también es cierto que existían mecanismos jurídicos ilegales que en otro tipo de imperios coloniales depredadores la distinción depredador generador viene de gustavo bueno y de españa frente a europa no existieron no existieron ni en las colonias neerlandesas ni en américa del norte con los dominios británicos ni franceses con lo cual creo que esos aspectos positivos tienen que ser reivindicados eso en primer lugar en segundo lugar uno de los grandes problemas que yo le veo al marxismo hispanoamericano que también creo que los comparten con el marxismo en españa o lo que ha sido lo que ha sido los marxistas españoles en los siglos 19 y 20 es que ha tratado a mi juicio de de calcar y copiar análisis de otras latitudes geográficas históricas particulares a su a su ámbito histórico particular que es el hispánico y que eso es y creo que eso ha sido un error porque ni el mundo hispanoamericano es el imperio de los tares rusos ni sat tuvo la misma construcción ni partía de la misma religión ni partía del del mismo tipo de construcción imperial ni de distribución demográfica a nivel de etnias que tuvo el imperio de los tares ni tampoco era aplicable en países donde derivados del imperio español donde se habían realizado revoluciones liberales digamos exitosas pues cuestiones como la idea de autodeterminación que lenin quería aplicar al imperio ruso al imperio otomano al imperio austrohúngaro que eran imperios multiétnicos y multireligiosos cosa que al imperio español nunca fue si fue multiétnico si fue multiracial fue mestizo pero al mismo pero nunca fue multireligioso fue la religión católica apostólica romana la que fue hegemónica incluso con la constitución de cádiz y de los estados posteriores actuales otra cosa las derivaciones que hubo después procesos de secularización etcétera pero yo creo que el materialismo histórico que como como metodología de análisis histórico de la realidad requiere en cada en cada en cada nación particular y en cada ámbito cultural particular una aplicación una aplicación que tiene que tener en cuenta sin dejar de partir de ese método materialista precisamente ese desarrollo histórico cosa que en países pues como perú como españa pues no ha ocurrido es cierto que mariategui trató de aproximarse a eso pero yo creo que de manera insuficiente porque mariategui no entendió me quiso hacer una suerte de analogía entre proletario e indígena algo que creo que no es acertado porque con no ya sólo en su momento sino porque con posterioridad pues hemos visto en países como perú o en países como bolivia o como chile personas de origen indígena que se han convertido en capitalistas que explotan a obreros tanto indígenas como de origen blanco o afrodescendiente con lo cual hay una contradicción que partiendo del mariateguismo todavía el llamado marxismo peruano muy que también tuvo una ramificación maovista no ha podido resolver y no ha sabido resolver luego en segundo lugar considero que que para que yo partiendo de siempre lo digo no del marxista italiano doménico los zurdo yo tengo que para que el marxismo pueda triunfar en su desarrollo en sus análisis de la realidad nacional histórica de un país concreto tiene que hacerse profundamente nacional y qué significa hacerse profundamente nacional significa pues digamos absorber y entretejerse con las tradiciones y costumbres filosóficas antropológicas y culturales de los países en los que trata de aplicarse y desarrollarse cosa que se hizo con éxito en rusia al menos hasta que cayó la urs porque no puedes entender el desarrollo del bolchevismo sin 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 la cultura ortodoxa rusa eslava no puedes entender la república popular china sin el confucianismo igual que no puedes entender corea del norte sin el budismo ni puedes entender tampoco la realidad de vietnam ni el doy moi actual sin sus particularidades políticas religiosas y culturales yo creo que yo creo que lo que hay que hacer en el caso hispano es aprovechar la construcción materialista de ese hegel hispano que es gustavo bueno para tratar de aprovechar su potencialidad filosófica crítica racional entretejerla con la potencialidad crítica racional y política revolucionaria del marxismo para reconstruir un espacio que puedas estar geopolíticamente tres golpes en espacios de subordinación ideológico cultural y económica actuales como son el ámbito neocolonial en áfrica el ámbito de la unión europea donde españa y portugal junto con otros países como italia o grecia los picks que se llaman están sometidos a unos procesos de disolución la unión europea de desindustrialización y de sometimiento al eje franco-alemán cada vez más alemán y menos franco y por tanto a una cultura anglo germánico protestante y en el caso de ver americano al sometimiento pues de eeuu y de su doctrina monroe américa para los americanos y considero que con esta segunda guerra fría que en la cual china y eeuu están enfrentados se abre una ventana de oportunidad para nosotros para poder reconstruir bajo formas nuevas pero partiendo de lo anterior un ente civilizatorio en un sentido que sea postcapitalista y entiendo que eso no es incompatible con una cultura católica con un ámbito cultural católico porque gustavo bueno desarrolla su materialismo filosófico partiendo de la escolástica católica es decir en bueno se dan hay tres pilares como diría pedro insua en la fenomenología de huser para entender su teoría del conocimiento la escolástica católica que asume a platón aristóteles etcétera y el marxismo el materialismo histórico para entender la ontología histórica y sus dialécticas en general si quitas una de esas tres patas pues el materialismo filosófico se queda cojo por tanto yo considero que absorber o asumir o entretejerse con el materialismo de bueno acorta el trabajo y permite entender entre otras cosas pues que por ejemplo lo que tú has señalado la lucha de clases no es el motor de la historia sólo en el marxismo de hecho la idea de lucha de clases es anterior a marx marx la toma de ideólogos anteriores de filósofos de economistas etcétera particularmente la mayoría burgueses la particularidad de marx es la idea de producción que plasma en el capital y los grundise en la que en la que a partir del capitalismo trata de construir una nueva concepción del mundo partiendo del mundo realmente existente que es un mundo que se construye a través de mercancías mercancías que convierten al ser humano al mismo tiempo una suerte de mercancía de fuerza de trabajo y que hace que el ser humano se valide como tal sólo a través del trabajo y a través del capital una situación histórica que no había existido antes y que evidentemente por ser histórica tendrá que ser superada en el futuro no sabemos si mediante el comunismo socialismo o mediante otro tipo de formación social porque a mi juicio en el marxismo no hay teleologicismo sino que hay finalidad y la revolución no es una necesidad sino una posibilidad aunque puede ser necesidad de momentos dialécticos concretos pero la lucha de clases es una teoría de la historia que no pertenece en exclusiva al marxismo e incluso es asumida por grupos que se dicen a sí mismos anti marxistas incluso que algunos ven de una base religiosa cristiana de todas maneras como la doctrina social de la iglesia no es una doctrina que defienda per se un modelo económico determinado práctico sino que pueda adaptarse porque no propones de otra manera porque es una doctrina racional al contexto científico y tecnológico que pueda existir en una sociedad habrá que ver cómo se puede aprovechar la ciencia y la tecnología para organizar la sociedad yo creo que esto cada vez puede ser más viable sin necesidad de recurrir a la producción de mercancías y al capital como relación social entre clases evidentemente en el futuro seguirán habiendo clases pero pueden ser meramente profesionales y no organizadas alrededor de la mercancía y la cuestión es que si una hispanidad o una iberofonía unificada bajo estos criterios permitas estar un golpe tanto en el áfrica neocolonial como en la unión europea que se quiere construir como una suerte de cuarto reich en el que alemania es una aspiradora de recursos y de capital humano del resto de países y unos eeuu que mediante infiltración religiosa evangélica pero también mediante sometimiento militar y económico y político trata de mantener a iberoamérica a hispanoamérica dividida y fragmentada porque es lo que le interesa si somos capaces de unirnos gente muy diversa en asestar un triple golpe a estas tres unidades geopolíticas de poder aprovechando su lucha con china creo que avanzaremos mucho por eso insisto las ideas o mejor dicho si quieres las herramientas que yo presento pueden ser asumidas perfectamente por una persona que no sea materialista porque porque esa persona que no es materialista que puede ser católica tiene que entender que su ecúmenes cultural fue poderosa en un sentido precapitalista pero que ese precapitalismo ya no va a regresar nunca porque no se puede volver atrás en la historia sin embargo es posible aprovechar los restos del naufragio de aquello que los produjo el capitalismo para construir una sociedad poscapitalista donde tanto unos como otros podamos podamos precisamente organizarnos y producir un nuevo tipo de relaciones sociales que también beba de cosas anteriores por eso y finalizo con esto para no enrollarme como diría gustavo bueno el materialismo histórico de marx es tan importante que no asimilarlos como ser precopernicano por lo menos para entender la filosofía y para entender la historia y en ese sentido cuando la gente trata de analizar las relaciones sociales en base a la economía o en base a la dialéctica de clases pero también en base a la dialéctica de estados y a la dialéctica de imperios que también son una extensión de la lucha de clases a escala universal es a partir de ese momento cuando una persona asume esas ideas y lo hace sin saber que tienen un origen marxista cuando esa persona ya deja de ser precopernicana sea esa persona materialista o no por tanto yo ya lo digo en un sentido digamos político aprovechemos la oportunidad aprovechemos la oportunidad que se abre en este siglo porque es una oportunidad que si no se aprovecha no sabemos cuando volverá a aparecer y es una oportunidad en la que hay que elegir entre organizarnos y unirnos o acabar más fragmentados y más más balcanizados de como estamos aprovechando esta ola indigenista y negro legendaria que está siendo propagada por nuestras propias élites y oligarquías pero al mismo tiempo por el poder estadounidense que está en combate con china y que no quiere un patio trasero organizado incluso aliada con china contra ellos o sea que se abre una oportunidad y la tenemos que agarrar fuertemente a ver de todos los temas que has mencionado bueno a maría y me gustaría tocarlo después incluso acá tengo algunos textos interesantes para analizar quería empezar con la monarquía de los austrias porque has mencionado algo en lo que estoy completamente de acuerdo que más que la monarquía hispánica en sí es la que trajo este imperio generador fueron los habsburgo fue la monarquía de los austrias de hecho ya me han baneado en más de una página carlista por criticar las reformas borbónicas que específicamente en el perú hicieron mucho daño yo sé que los argentinos aman las reformas borbónicas ellos existen gracias a las reformas borbónicas acá en el perú no acá en el perú trajo la sublevación de tu pajama y y claro tú has hablado de los 14 yo me remonto un poco más atrás yo me remonto en la partición del imperio carolingio entre los hijos de carlo magno y que el reino de francia asume una filosofía mucho más absolutista que derivaría pues en el despotismo ilustrado en el 14 16 y ya toda la historia que conocemos pero la en la monarquía el imperio del sacro imperio no sino que toma una forma de monarquía descentralizada esto incluso podría tener un origen filosófico la filosofía de francesa era que el poder del rey viene directamente de dios entonces dios es absoluto el poder del rey es absoluto pero ahí los austrias no no ellos creían que el rey era un intermediario del poder de dios que viene a través del pueblo pero esta concepción de los austrias y para eso la voy a describir en este libro que es muy interesante siempre lo recomiendo se llaman los reinos del perú de fernán alture en donde justamente describe este a través de las palabras del padre nidenberg que dice dentro de la confederación de reinos el monarca católico era visto como el alma del cuerpo místico y por lo tanto es una concepción metafísica del monarca católico luego en otro pasaje hace un paralelo del monarca que se ve también como padre de familia utilizando la concepción de la familia como o como base del orden natural en otras palabras para que los austrias hayan llegado a concebir ese tipo de monarquía primero tuvieron que aceptar la metafísica segundo tuvieron que aceptar el orden natural y decir a ver cómo funciona el orden natural la familia padre madre hijos y tercero han tenido que crear una unión espiritual de reinos a través del monarca la unión de los reinos era espiritual es por eso que en un momento de la historia el emperador del sacro imperio rivaliza con el papa que ocupaban un espacio muy similar esta unión y de hecho el papa tiene una figura muy parecida de unión espiritual con sus obispos y las diócesis y arquidiócesis o roma o incluso si queremos hablar de los las demás iglesias no dentro de las 24 iglesias que están en comunión con roma es una unión espiritual con el papa igual los reinos tenían una unión espiritual con el rey esa es la concepción de la monarquía de los habsburgo pero para aceptar esta concepción que las tomó como modelo tiene que aceptar la metafísica no es posible aceptar una unión espiritual dentro del materialismo que niega precisamente el espíritu como entonces traer esta monarquía de los austrias que la ha puesto como modelo de monarquía hacia una concepción materialista en donde le quitas el pegamento le quitas la unión espiritual que es lo que los une bueno en primer lugar lo que diría porque ya en algunos vídeos y en algunas entrevistas me han preguntado por ello es que cuando no se puede entenderlo a idea de filosófica ontológica o religiosa metafísica de orden natural en un sentido unívoco sino hay que entenderla en un sentido análogo es decir el imperio de los habsburgo el sacro imperio el sacro imperio romano que luego se llamó germánico pero realmente no era ni sacro ni imperio ni romano ni germánico era una confederación de príncipes pero que realmente no no había una soberanía unificada ahí es verdad que puedo reconocer que hay raíces profundas a la edad media incluso antes que ejemplifican esa forma de organización de poder que no era solo un poder la cuestión de que era un poder espiritual es una justificación ideológica realmente no en poder político porque poder es simplemente político y además territorial yo lo que diría es que lo que se produce en la historia es una dialéctica y es una lucha entre distintas concepciones de orden natural es decir no hay un orden natural sino que hay diversos órdenes naturales en pugna entre sí incluso enfrentados a muerte mutuamente porque hay distintas concepciones del derecho natural al ser nosotros materialistas lo que entendemos es que el derecho natural no es más que derecho positivo interpretado ideológicamente a través de un corpus religioso pero tanto la francia absolutista y la francia bueno el imperio carolín de carlos magno tenía su propia idea de orden natural como los habsburgo tenía su otra idea de orden natural como los zares rusos tenían su idea de orden natural o como los imperios califales islámicos también tenía su propia idea de orden natural de hecho la saría la ley islámica no deja de ser una concepción particular de orden natural es decir es un derecho natural porque viene del orden divino de dios de la supuesta revelación que dios alá le dio a mahoma a través de la intersección del arcángel gabriel que era el que le dictaba a mahoma pues lo que luego fueron los versículos del corán por tanto la idea de orden natural ha justificado en distintas sociedades políticas tanto medidas jurídicas y derechos y organizaciones de las personas que vivían esas sociedades racionales y digamos así pues justas igualitarias pero también ha justificado atropellos y explotación es más y los propios nacionalsocialistas los nazis creían en un orden natural racial que derivaba porque estaba inspirado por la idea del racialismo colonial de los británicos houston stevan chamberlain en francia el conde de govino etcétera con lo cual también tenían su idea de orden natural los chinos de las dinastías de las dinastías también tenía su idea de orden natural etcétera con lo cual que encontramos en la historia una un choque y una dialéctica a través de estados e imperios y de clases sociales entre distintas concepciones de derecho natural porque hay órdenes naturales en pugna entre sí nosotros somos materialistas y entendemos que el derecho positivo es el derecho realmente construido ejercido en la historia de una sociedad política lo que no significa que sea arbitrario sino que parte de tradiciones y costumbres antropológicas que han demostrado su eficiencia su funcionamiento a la hora de conseguir que una sociedad sea recurrente y estable entre otras cosas porque han partido de de presupuestos antropológicos que han demostrado su éxito te pongo por un te pongo por un caso no hay sociedad abro con esto un pequeño paréntesis no antropológico no ha habido sociedad en la historia humana o política a que haya partido del derecho natural o del derecho positivo que no haya tenido como tabú el incesto porque el incesto es un tabú en todas las sociedades que han existido jamás porque presupone un algo perjudicial para la sangre y para la reproducción del grupo moral el canibalismo en algunas sociedades se ha tolerado como los aztecas pero ha sido digamos el segundo tabú más globalmente considerado por muchas sociedades basadas tanto en derecho natural como el derecho positivo por lo tanto que tenemos en las sociedades a través de del derecho el derecho no deja de ser una plasmación por escrito de normas costumbres y tradiciones que han demostrado su eficacia y su eficiencia a la hora de organizar las sociedades y el corpus escrito del derecho lo único que ha hecho es tratar de organizar esas tradiciones y costumbres aunque cuando en algún momento han dejado de ser funcionales gracias al derecho han podido sustituirse por otras que han tenido una mayor funcionalidad y por eso el derecho permite porque no es una cosa rígida una una construcción histórica de las sociedades políticas que les permita perseverar en su ser porque organiza el patrimonio organiza las relaciones sociales organiza las relaciones de poder etcétera por tanto lo que tenemos en la historia por ejemplo entre el imperio español de los habsburgo y luego de los borbones o entre el imperio español y otros imperios como los ingleses un choque de derechos positivos que se construyen ideológicamente a través de una idea de orden natural pero que son totalmente distintas es decir el orden natural hispánico choca con el orden natural anglosajón pero ambos parten de la idea de orden natural la common law inglesa también tiene una idea de orden natural particular que además choca con la nuestra porque choca con la nuestra porque aparte de preceptos distintos e incluso contradictorios completamente hostiles el uno al otro puedo contar algo ahí sí cuenta a ver es cierto que existen distintas concepciones de orden natural incluso que chocan entre sí pero eso es porque existen concepciones distintas del dios que da origen al orden natural o sea ha mencionado el orden natural que toman los islámicos con la sharia es distinto al de los hispanos y al de los nazis y al de los ingleses obviamente que sí porque para un musulmán dios está por encima del bien y del mal y del mal por lo tanto hablar en términos de bien y mal solamente se hace coherente siempre y cuando pongas a dios por encima de eso en otras palabras permíteme un matiz no en todas las ramas del islam ocurre por ejemplo en la constitución de la república islámica de irán que es chiita no es sunita en la misma constitución se recoge que el poder de ala pasa que las soberanías de dios pero que pasa directamente al pueblo y que si un gobernante es injusto y no cumple con los preceptos de la sharia el pueblo tiene derecho a quitarle del poder es decir en eso están más cerca de las ideas de juan de mariana que en las ideas de los califas de damasco o de bagdad de los omey de los omeyas o de los abasíes pero esto también ocurre porque los chiitas son más parecidos a los católicos y los sunitas a los protestantes pero en el fondo con tu exposición me estás dando la razón al haber distintas concepciones de la idea de dios hay y no sólo de la idea de dios sino de las relaciones del hombre con dios y del hombre con la naturaleza y de la naturaleza con dios y de los hombres entre sí en distintas sociedades no se puede hablar unívocamente de un único orden natural lo que tenemos es una dialéctica entre órdenes naturales que realmente son órdenes positivos que duran un tiempo determinado hasta que la sociedad política que los tiene pues se deshace simplemente aceptando porque tengo mis dudas acerca de afirmar eso pero aceptando que dices que si existen diversos órdenes naturales debidos a las diversas concepciones de dios igual estás asegurando que el mejor de todos ellos ha sido el de la el de los habsburgo el de los austrias que han nacido de la concepción católica y por lo tanto esto pondría a la concepción de dios que tiene el catolicismo por encima de la que tuvieron los musulmanes los nazis y los anglicanos fue la mejor fue la mejor el tiempo que duró es decir un orden un orden jurídico administrativo político y económico es el mejor para una sociedad política mientras dure cuando esa sociedad política cae en bancarrota por el motivo que sea porque esto hay que analizarlo históricamente y hay que ver cuando se produce un cambio o qué elementos llevan llevan a su descomposición que son tanto internos como externos y en esto hay que tener también cuidado porque del catolicismo surgen instituciones culturales y políticas ideologías muy diversas entre sí es decir el carlismo tú has mencionado antes las críticas que haces al carlismo que ellos evidentemente no puedes entender el carlismo si la dinastía borbónica no puede ser carlista y reivindicar a los austrias sin embargo del carlismo y por tanto de una ideología netamente católica también surge el nacionalismo vasco es decir sabino arana y el partido nacionalista vasco del cual por cierto se excinde eta que es un grupo terrorista aunque luego se diga tercermundista anticolonialista incluso marxista pero también se deriva el nacionalismo catalán de enric pratt de la riva que era profundamente católico e incluso se puede hablar de un cierto fascismo clerical que que en españa no tuvo mucha pregnancia pero que si se encontraba en bélgica en hungría en austria condolfus etcétera por tanto y recomponiendo el asunto un orden jurídico positivo histórico es el bueno para una sociedad en tanto que permita que esa sociedad perdure en el tiempo o nos pongamos el caso del imperio romano el imperio romano el derecho romano permite que esa sociedad dure casi seis siglos aunque si lo unimos con la república romana es casi un milenio el derecho romano nos sirve como herramienta para construir el derecho de otras de otra serie de sociedades políticas diversas hasta la actualidad de hecho ahí es donde se demuestra su racionalidad que puede aplicarse independientemente de su sociedad de origen aunque ésta haya caído lo que ocurre es que el derecho romano no parte de una idea de orden natural teológica monoteísta como la idea de los asburgo que tenían para organizar su imperio sin embargo no puedes entender el imperio español de los asburgo ni tampoco de los bourbones sin el derecho romano que tiene un origen por cierto esclavista y politeísta sin embargo no deja de tener una racionalidad vamos a decir materialista en términos de bueno en tanto que consigue que una sociedad política persevere en su ser porque la racionalidad de una sociedad política estriba en su recurrencia y en su perseverancia lo que aristóteles en política llamaba eutaxia es decir su buen orden lo que ocurre es que en un momento dado y creo que esto no se puede negar y por esto yo digo que no es posible volver a construir el imperio español tal y como existió ni siquiera la unión entre España y Portugal que se dio en 1580 digamos que las tecnologías existentes jurídicas culturales científicas del siglo XVI y del siglo XVII fueron tan particulares que estando en este siglo XXI tratar de recuperar aquello al pie de la letra no tiene ningún sentido pero esta crítica también se la hago a los comunistas y a los marxistas que tratan de recuperar la Unión Soviética o de aplicar a otras sociedades lo que se hizo la Unión Soviética algo que me parece absurdo y ridículo entre otras cosas porque en el orden jurídico de la URSS en sus constituciones precisamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación fue en gran medida el caballo de Troya que luego permitió la descomposición y la balkanización de la URSS y no solo de la URSS sino de Yugoslavia, Checoslovaquia o Etiopía cuando perdió Eritrea que fue lo que le daba costa al Mar Rojo por tanto nunca jamás, y por eso el derecho es positivo y no es derecho natural, incluso entre órdenes naturales ocurre nunca jamás es posible reproducir el ordenamiento jurídico de una sociedad por mucho que tuviera momentos de lucidez y momentos de absoluta gloria en toda su extensión en un momento histórico en el que ya no sirve evidentemente habrá que tomar cosas de aquello, evidentemente habrá que aprender que funcionaba bien pero no se puede reproducir peapá, ¿por qué? Porque el momento histórico en el que estamos que es un momento histórico en el que hay una segunda guerra fría entre China y Estados Unidos hay una Unión Europea que se está construyendo, hay un nuevo orden, digamos, neocolonialista depredador que se trata de imponer en los países del mal llamado sur global y al mismo tiempo hay una serie de fuerzas como los indigenistas o los anarcocapitalistas los mal llamados libertarios, mal llamados liberales que tratan de defender una idea metafísica como es la soberanía política del individuo cuando el individuo no es una unidad política y nunca lo ha sido la unidad política es la sociedad política, es el Estado cuando tienes a tanta gente que sigue esas ideas, entre otras cosas, porque existe una cosa llamada Internet pues no puedes entender que aquel orden es el mejor y es aplicable ahora porque ese orden fue bueno en su momento para esa sociedad política pero luego cayó y además la common law del imperio británico fue el mejor orden para el imperio británico hasta que se descompuso y cayó entonces, por eso hay el choque entre órdenes naturales entre organizaciones jurídicas y administrativas de diversas sociedades políticas son racionales mientras se mantienen pero caen no solo por motivos internos, dialéctica de clases sino también por motivos externos, dialéctica de estados y de imperios por eso las herramientas que el materialismo brinda para analizar estas cuestiones son fundamentales también para la acción política actual y reconstruir cosas es decir, yo no niego, y está bien que me lo reconozcas yo no niego que la racionalidad de la sociedad que se construye bajo la dinastía de los Habsburgo fue en muchos casos mucho más progresiva mucho más eficiente mucho más democrática en algunos puntos e incluso más socialista se podría decir incluso que la que ocurrió en otras latitudes anteriores y posteriores como los imperios coloniales neerlandés inglés, británico, belga, etc. lo que ocurre es que esa sociedad que se organizó de esa manera en un momento dado por la presión de otras sociedades y por sus propios conflictos y contradicciones internas ya no puede sobrevivir más ya no puede aguantar más por tanto ahí también hay que entender porque yo creo a ver, yo cuando estuve en Argentina una de las cosas que más me sorprendieron en los historiadores vamos a llamar latinoamericanistas, etc. es que hay una total ausencia de análisis pormenorizado del siglo XIX hispanoamericano y un poco también del siglo XVIII pero particularmente del siglo XIX porque es cuando todo el imperio español se descoyunta entonces yo creo que los hispanoamericanos y también los españoles como diría Ernesto Castro y Ernesto tiene razón tenemos una cuenta pendiente con el siglo XIX porque no solo hay que analizar por qué aquel imperio fue el más extenso de la historia a través del Mare Clausum y por qué fue el imperio que estuvo más cerca de organizar una sociedad universal sino que también hay que entender por qué cayó y el problema es que todavía yo creo que a nivel serio no se ha analizado por qué cayó y cuando no se ha analizado por qué cayó es imposible tratar de proponer cómo se puede reconstruir algo que evidentemente no puede ser lo mismo que aquello porque cayó entonces yo hago un llamamiento porque tú tienes muchos seguidores en YouTube y tal a que la gente que te esté viendo sobre todo historiadores o gente interesada en ciencias sociales que por favor tienen ustedes una cuenta pendiente con su siglo XIX pónganse a estudiar por qué cayó aquello porque mientras no entendamos por qué cayó aquello será imposible entender tanto la gloria pasada como la situación actual y el siglo XIX es fundamental para entender toda esta cuestión Sí, totalmente de acuerdo precisamente eso es lo que hacemos en este canal de mostrar hechos que se han querido ocultar en el siglo XIX por contar una historia romantizada sin embargo y disculpa que insiste en esto pero creo que aquí está el kit del asunto estoy de acuerdo contigo en que obviamente regresar al siglo XVI es anacrónico sin embargo o sea hay que rescatar lo mejor de hecho eso fue precisamente lo que buscó hacer Carlos Magno y posteriormente los austrias rescatar lo mejor de Roma del imperio romano y adaptarlo a la época y bueno ese terminó siendo el estandarte de Europa pero a la hora de lo que no entiendo es cómo aceptando que dentro de lo mejor que existió en esos siglos fue la casa de Austria el imperio hispánico de los Habsburgo y vamos a buscar a rescatar lo mejor de lo que ocurrió ahí cómo podemos sacar su esencia que fue la escolástica la metafísica y la espiritualidad si eso fue el núcleo eso fue el corazón y eso es precisamente lo que no acepta el materialismo al contrario yo diría que nos estamos quedando con la cáscara y estamos dejando el corazón de lado yo creo que desde el materialismo es posible digamos absorber y reconstruir las ideas de la escuela de Salamanca perfectamente viable de hecho yo tengo algún artículo y he leído en muchos sitios que por ejemplo la teoría del justo precio de Luis de Molina que bebe de Aristóteles y de Santo Tomás es más coordinable con la teoría con la ley del valor de Marx que con la utilidad marginal que tiene otro tipo de raíces yo creo que las ideas de Juan de Mariana sobre el regicidio son perfectamente asumibles por el materialismo la cuestión lo que yo quiero decir es que ¿qué entendemos por esencia de algo? porque en el materialismo en la filosofía materialista se entiende por esencia algo distinto que en otras corrientes filosóficas nosotros por esencia ¿qué entendemos? aquello que hace que algo sea lo que es en distintos contextos espaciotemporales es decir la cuestión es ¿hay continuidad entre la Unión Soviética y la Rusia de los Zares? sí ¿hay ruptura? también ¿por qué? porque en la dialéctica histórica la continuidad y la ruptura no son antitéticas hay muchas instituciones culturales del imperio de los Zares que continuaron en la URSS incluso su inercia geopolítica continuó totalmente incluso de manera más acusada y lo mismo se puede decir en China hay continuidades con la civilización china anterior de las dinastías religiosas confucianas o de las religiones tradicionales chinas pero también hay ruptura la cuestión es ¿la esencia de la civilización iberófona hispánica es la idea de Dios católica o esa idea de Dios católica en el fondo realmente no es más que la justificación o el fulcro que sirve para organizar positivamente determinadas relaciones sociales y no estoy siendo panteísta espinosista aquí en este caso sino que es una justificación ideológica de esas relaciones cuyo verdadero núcleo histórico no es la idea de Dios sino la forma en que se organiza la reconquista en la península ibérica contra el islam porque yo creo que ahí está el kit de la cuestión más en un sentido antológico histórico que en un sentido religioso un materialista no puede aceptar la idea de Dios porque el materialismo todos los materialismos parten de la base que no es posible ningún tipo de inteligencia que sea incorpórea aunque es cierto que Dios se hizo corpóreo en el cristianismo a través de Jesús pero esa corporeidad precisamente es lo que le da ese toque racional materialista al cristianismo que otras religiones no tienen ¿por qué? porque es la carne y son las operaciones de Jesús lo que permite organizar el cristianismo y la fe en Dios en sentido cristiano en otras religiones como el islam como no hay como no hay dioses encarnados sino que todos son profetas aunque en el Corán se afirma que Jesús es el ungido de Dios sino que hay una suerte de aleccionamiento pasivo del Dios musulmán a Mahoma a través del arcángel Gabriel y digo aleccionamiento pasivo porque el Dios de Mahoma es el Dios de Aristóteles es el acto puro es el motor inmóvil que apenas tiene relación con los hombres y que solo se piensa en sí mismo la única relación indirecta que tiene es darle unas directrices para cómo organizar una determinada sociedad una sociedad la musulmana que en un principio oraba hacia Jerusalén pero cuando se vio un viable porque todavía no lo controlaban empezó a orar a la Meca es decir nosotros partimos de que la racionalidad es corpórea y que el cristianismo y particularmente el catolicismo más que el protestantismo es la religión más materialista y más racional precisamente porque la racionalidad en el catolicismo se realiza a través del cuerpo es decir el alma solo puede relacionarse con el mundo a través del cuerpo y el alma a través de la sonrisa esto lo decía Francisco Suárez es como puede expresar sus sentimientos la sonrisa solo puede ser corpórea solo puede ser carnal la cuestión es que el cuerpo en el catolicismo no es algo negativo sino es algo positivo porque es a través de él como se realiza el hombre y es a través de él como se transforma la naturaleza y se transforma la sociedad pero es que todo eso es asumible por una filosofía materialista la única diferencia es que no ya solo es inviable una idea de Dios omnipotente omnisciente y omnipresente que controle en un sentido monista absolutamente todo y que además no es solo inviable la idea de una inteligencia incorpórea sino que nosotros afirmamos que para que Dios haya creado todo lo que existe es decir la realidad es decir todo lo que ha habido hay y habrá no puede hacerlo de manera interna a esa realidad sino externamente porque si está dentro de la realidad no es realmente un Dios omnipotente omnisciente y omnipresente sino que es más bien una suerte de demiurgo platónico que utiliza todos los elementos que se encuentran a su alrededor que incluso son preexistentes a él o que existen paralelamente a él para organizar lo que puede de esa realidad porque no puede organizarlo todo pero el demiurgo de Platón no es Dios el demiurgo de Platón es un ser digamos teológicamente inferior al Dios cristiano pero si Dios ha tenido que organizar la realidad y crearla incluso más heavy es esto la idea de creación que la idea de producción tiene que haberlo hecho de manera externa a la realidad es decir Dios tendría que estar por fuera de todo lo que ha habido hay y habrá pero eso ontológicamente es imposible porque no hay ningún ser que pueda estar fuera de la realidad y si está fuera de la realidad es que no existe porque no hay nada que exista fuera de la realidad y la realidad es todo lo que ha habido hay y habrá es el cosmos de los presocráticos y por eso el argumento materialista en este sentido es incompatible con la idea de Dios pero pero insisto a mi juicio ¿cuál es la esencia de esa sociedad hispánica o iberófona que se ha organizado históricamente? pues a lo mejor a mi juicio no es la idea de Dios que se presenta lo cual tampoco niega su importancia a nivel cultural histórico y civilizatorio sino que es otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la organización de una comunidad histórica que nació y tiene en su núcleo una organización que se construye contra otras es decir en dialéctica y en conflicto ¿por qué? porque tanto España como Portugal Castilla y Aragón después y Navarra se construyen contra el Islam y posteriormente no solo se construyen contra el Islam sino que se construyen también contra el protestantismo por lo tanto ¿qué es ser hispano? ¿qué es ser hispánico? ¿qué es ser iberófono? esta es una tesis de Gustavo no es una forma de ser sino que es un modo de estar de estar situado de estar situado ¿contra qué? primero contra la iconoclastia enemiga del cuerpo y de la corporidad de los musulmanes y contra el subjetivismo y sentimental anglo-germánico protestante capitalista y su idealismo y ese modo de estar se organiza corpórea orgánicamente a través de instituciones históricas que tienen su núcleo central en el momento que se inicia la reconquista y que luego también tiene su momento crucial en el momento que se realiza la contrarreforma y se organizan determinadas órdenes yo vivo en Salamanca en España no sé si has tenido en algún momento la oportunidad de venir a esta ciudad estás invitado para cuando quieras yo te voy a invitar a comer si vienes en Salamanca podemos encontrar las dos más importantes órdenes a mi juicio de la iglesia católica edificios de esas dos órdenes en primer lugar los dominicos a los cuales pertenecía santo Tomás y buena parte de la escuela de Salamanca y además en el edificio de los dominicos de Salamanca es donde estuvo viviendo durante un tiempo Cristóbal Colón antes de organizar su viaje de descubrimiento y en segundo lugar los jesuitas hoy la sede de la universidad pontificia de Salamanca es el edificio de los jesuitas los dominicos eran los filósofos eran entre comillas los intelectuales a mi no me gusta la palabra intelectual porque intelectuales somos todos todos tenemos intelecto y los jesuitas eran los soldados es decir los dominicos organizaban las ideas y los jesuitas eran los que combatían con tantas ideas dependiendo de las propias de la iglesia católica por tanto para nosotros los materialistas que bebemos de Gustavo Bueno ¿por qué el catolicismo es la religión más racional que existe? precisamente no por sus elementos espirituales no por sus elementos metafísicos sino por elementos fundamentales materialistas que tienen que tienen que ver con la ligazón de la razón al cuerpo y que tienen que ver además con una organización comunitaria en la que el cuerpo en la que los cuerpos humanos son importantes y no meras unidades a descomponer o a destruir como ocurría tanto en el islam como en los pueblos protestantes de hecho un inciso no es casual no sé si tú has visto alguna vez un mapa que existe de las elecciones de Alemania en la república de Bimar a finales del año 32 los estados landers alemanes que más votaron al partido nazi fueron los de mayoría religiosa protestante y los que menos los de mayoría religiosa católica ¿por qué? porque el nacionalsocialismo tenía mayores incompatibilidades con el catolicismo que con el protestantismo porque no ya solo por el antisemitismo feroz de Lutero sino también por la ligazón a una idea de universalidad corpórea que el catolicismo tiene intrínseca en sí y que es incompatible con la idea protestante de organización social y de cuerpo hasta tal punto esto es así que yo lo digo a mí me sorprende porque esto pasa más en España no sé si en Perú porque no lo conozco pero es absolutamente incompatible ser católico con ser racista un católico que sea racista es un mal católico es absolutamente inviable es imposible que un católico coherente sea racista porque el católico tiene que pensar en la universalidad y todos los hombres sean creyentes o no sean católicos o no pueden ser salvados y tienen una racionalidad que es corpórea y además la salvación parte de la gracia hay que tener una fe sincera pero las obras tienen muchísimo más peso que en el protestantismo y por tanto las obras solo se pueden realizar corpóreamente es decir para nosotros la racionalidad del catolicismo no serán sus ideas digamos más de fe sino sus ideas más de razón y de organización social y de cuestiones incluso ontológicas por eso Gustavo Bueno insiste en que la parte racional del catolicismo es la teología dogmática y no la teología natural una vez que yo he expuesto por qué es imposible la idea de Dios y aquí pues vamos a chocar evidentemente pero para nosotros no es que Dios no exista es que no puede existir y no puede existir por las razones que he dado sin embargo la forma en que se organizan a nivel positivo empírico histórico determinadas sociedades si muestra su éxito es precisamente por las partes y los elementos materialistas racionales de esas ideas y esos elementos materialistas por lo menos si se reconstruye la historia de nuestras coordenadas se pueden encontrar en la iglesia católica se pueden encontrar en Aristóteles se pueden encontrar en Platón porque para nosotros Platón es el padre del método materialista filosófico a través de su idea simple que en el sofista y se puede encontrar en el derecho romano etcétera por lo tanto a lo mejor digamos que el punto de desencuentro es en qué es lo que consideramos la esencia de esta civilización que defendemos pero yo creo que ese punto es absolutamente irrelevante de cara al trabajo que hay que hacer que yo creo que es el que he señalado a nivel político desde un punto de vista activista o tal vez existencialista es irrelevante desde un punto de vista esencialista es la piedra angular y me quedó clarísimo me quedó clarísimo cuál es la diferencia de concepción la diferencia está precisamente en lo que entendemos por esencia has explicado perfectamente qué es lo que entiendes por esencia y por qué desde el materialismo se puede rescatar la forma de gobierno política organizacional de los austres bueno rescatar más que rescatar tener como como base histórica de analizar para construir algo nuevo pero evidentemente ese algo nuevo no puede ser exactamente igual que aquello porque ni estamos en el mismo momento histórico ni existe la misma ciencia ni la misma tecnología y evidentemente la sociedad ha cambiado y ha mutado y aparte hay motivos perdona que te corte pero esto también es importante hay motivos digamos logísticos demográficos ahora estamos hablando de una sociedad dispersa en varios continentes de centenares de millones de personas cuando apenas a finales del siglo XVIII la población del imperio español en América apenas superaba los 65 millones con lo cual ya no es viable tener ese tipo de base histórica para organizar una sociedad de 600 800 millones de personas es que no tiene sentido claro ahora sin ánimos de entrar en un debate pero obviamente me veo obligado a colocar la posición esencialista para este lado la esencia está en el logos y en el logos de Heráclito partiendo de este concepto griego pero también el logos con mayúscula que aparece en el primer capítulo del Evangelio de Juan así que al hablar de esencia estamos hablando de logos como concepción de la idea y de la palabra pero también como Dios y si tomamos el teorema de la incompletitud de Godel el cual trata de explicar las matemáticas desde las matemáticas y se da cuenta que un sistema no puede ser explicado usando el mismo sistema para nosotros a diferencia de lo que has planteado que para los materialistas no existe nada fuera de la realidad para nosotros el logos necesariamente tiene que estar fuera de la realidad porque la realidad no se interpreta no se entiende no se comprende dentro de sí misma sería como decir que un personaje de un videojuego comience a cuestionarse si está en un videojuego desde dentro no lo puede hacer tiene que venir un programador de afuera e introducir el algoritmo y si nosotros nos comenzamos a cuestionar y a interpretar la realidad en que vivimos es porque nuestro logos se encuentra fuera de esa realidad pero claro obviamente y obviamente ese logos es la esencia de la espiritualidad del gobierno de los austrias pero claro no creo que la idea no era entrar en un debate metafísico filosófico teológico escandalógico pero me gusta me gusta lo que planteas pero te recojo el guante a ver yo creo que hacer una analogía entre un programador de un videojuego y Dios no al lugar porque el programador de videojuegos es finito es mortal y en el momento en que ese programador muere ya no puede seguir programando el videojuego lo haya acabado no le tiene que continuar otro programador y a lo mejor ese nuevo programador le da un enfoque al videojuego que no es el que originalmente tenía el programador inicial cuidado que se puede morir o simplemente pues el tío se aburre y ya no quiere programar ese videojuego o es que le despiden de la empresa y se tiene que ir a hacer otras cosas por tanto yo creo que pensar en Dios como un programador de videojuegos sé que a los zoomers y a la gente que hace memes y que es jovencita pues le puede gustar la analogía pero creo que no es adecuada es desacertada a mi juicio entre otras cosas porque aquí hablamos de un supuesto programador inmortal eterno pero es que el logos que supuestamente es lo opuesto al mito y que surge en la Grecia clásica porque a partir de la separación del logos y el mito es como surge la filosofía sin embargo sin embargo sin embargo cuidado los mitos previos al logos al surgimiento de la filosofía también tienen su cierta racionalidad porque parten de las técnicas y de las herramientas históricas que tenían esos pueblos en aquel momento para tratar de dar una comprensión al mundo que les rodeaba en sentido coherente y recurrían al mito para ello llega hasta tal punto la influencia de ese mito en la construcción del logos no ya solo en la filosofía presocrática que yo creo que hay un entretejimiento completo sino incluso en Platón ¿por qué? porque voy a poner el ejemplo clásico el mito de la caverna de Platón es al mismo tiempo mito y logos ¿por qué? porque es un mito luminoso que al narrarse de manera literaria si se quiere mítica sin embargo nos está dando una enseñanza muy importante de lo que es la racionalidad humana el conocimiento de la verdad y los peligros sociales que puede sufrir la persona que conoce la verdad la verdad o las verdades y lo que supone vivir en una sociedad donde hay un poder que fabrica unas sombras que permiten domesticar a una población ahí es donde se ve que el mito no es separable del logo sino que se puede utilizar en gran medida de manera pues entretejida una cosa con la otra incluso hay de hecho en el caso del imperio español en el siglo de oro esto se ve claramente ¿por qué? esto lo ha analizado muy bien un discípulo de bueno un poco heterodoxo Juan Batista Fontes Ortega mientras la filosofía académica en el imperio se hacía en latín se hacía en las universidades la filosofía popular con la cual tenía una dialéctica constante la académica se hacía en español y la hacían los literatos y los que se dedicaban a redactar obras de teatro Quevedo Góngora Lope de Vega y por supuesto Miguel de Cervantes ¿por qué? porque la obra del Quijote no es sólo una obra mitológica literaria que crea un mito el mito del antihéroe del Quijote que trata de establecer la justicia social en el mundo haciéndose el loco volviéndose el loco para desfacer entuertos que como diría Bueno es el espejo de la nación española el espejo de la hispanidad y de hecho cuando recupera la cordura es cuando se muere pero al mismo tiempo es un mito con un logos con una racionalidad no sólo una racionalidad social y moral y ética sino también una racionalidad política ahí está el discurso de las armas y las letras en la primera parte del Quijote donde afirma Cervantes a través del Quijote que sin las armas las letras no se sostienen que es el poder de la fuerza el que sostiene el poder de la ley y que evidentemente hay una interacción entre uno y otro pero las armas son las que sostienen las letras con lo cual yo creo que la separación mito-logos a nivel histórico debe ser matizada porque hay mucho mito con muchos logos y hay muchos supuestos logos con muy poco logos realmente o con más mito que logos dicho esto creo que no puede aunque en matemáticas en aritmética en geometría y en álgebra tiene que haber una coherencia lógica e incluso lógica formal entre sus postulados para poder establecer dentro de cada disciplina un sistema o una sistematicidad sin embargo eso aplicado a la idea de Dios carece de sentido porque da a entender que hay una suerte del logos universal que que en un sentido monista o pluralista puede influir en los hombres y aquí volvemos a dos concepciones distintas del orden natural la de Averroes musulmán la de santo Tomás católico ¿por qué? porque el logos en Averroes se plasma a través del entendimiento agente universal que es único unívoco y es el mismo para todos los sujetos mientras que en santo Tomás no hay un entendimiento agente universal sino que el entendimiento es individual de cada persona con lo cual por eso cada alma racional en cada cuerpo puede actuar con libre albedrío para decidir cuestiones que son entre comillas independientes de la voluntad divina porque somos libres en ese sentido hay mayor racionalidad por corporidad materialista en santo Tomás que en Averroes y eso y ese enfrentamiento entre Averroes y santo Tomás en buena parte explica las concepciones del mundo tan distintas de los musulmanes y los católicos con influencias incluso en políticas posteriores pero a lo que voy si el logos universal está fuera de la realidad no puede ser un logos porque para poder operar lógicamente formal y materialmente con todo lo que ha habido hay y habrá primero es imposible porque nadie ningún sujeto puede operar con todo lo que ha habido hay y habrá y se lo hiciera tendría que estar continuamente fabricando nuevos elementos en todo lo que ha habido hay y habrá en esa realidad en esto me retrotraigo a las polémicas entre Newton y Leibniz respecto al poder de Dios y si el universo se había dado en un sentido ya dado antes de que ya con Dios existía o sea la creación del universo se había dado ya todo está creado desde que Dios lo ha dado así o se van creando cosas nuevas a medida que el universo va avanzando a través incluso de la voluntad de Dios pues Leibniz opinaba lo primero y Newton opinaba lo segundo yo creo que en esto tenía más razón Newton que Leibniz sin embargo si Dios está fuera de la realidad no puede no puede crear la realidad porque entonces esa realidad ya no es tal sino que es una parte de esa realidad cuando yo defino la realidad el cosmos como todo lo que ha habido hay y habrá ese todo abarca todo tanto lo que conocemos lo que está por conocer como aquellas cosas que jamás llegaremos a conocer y en esas cosas que jamás llegaremos a conocer que son la inmensa mayoría de los fenómenos y de los elementos de esa realidad el logos tiene poco que hacer porque si el logos Dios conociera todo lo que ha habido hay y habrá incluido aquello que el ser humano jamás llegará a conocer entonces para poder generar todo eso que ha habido hay y habrá si tienes tu razón Dios tendría que estar fuera de la realidad pero si está fuera de la realidad entonces esa cosa que se llama realidad ya no es realidad es otra cosa es una parte parcial y minoritaria de esa realidad por eso la omnipotencia de Dios es inviable ya a ver acepto que esta metáfora del programador es muy débil se queda corta pero no he encontrado mejor manera de explicar este principio de incompletitud de Godel el cómo explicar que un sistema no explica el sistema se pensó que la conciencia emergía espontáneamente de la complejidad producto de las conexiones de las neuronas sin embargo el día de hoy la internet tiene más conexiones de lo que tienen las neuronas en el cerebro y la internet no ha tomado conciencia la internet no se ha cuestionado quién soy soy un programa soy un internet qué hago en una computadora la computadora es mi cuerpo no existe ese despertar de conciencia en las conexiones de redes pero porque es imposible es imposible o sea es imposible informáticamente porque tiene que estar fuera del sistema no 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 solo por eso sino porque internet es una simple que es un entretejer y desentretejer nodos constantemente es como el cerebro pero es que el cerebro también es una pluralidad lo que pasa es que el cerebro humano es una pluralidad unida sistemáticamente dentro de una unidad corpórea mientras que internet no internet no no es un cerebro dentro de un cuerpo por eso la racionalidad es corpórea sí pero el hardware tiene servidores sí pero los servidores tiene discos duros servidores y discos duros en plural no servidor único ni disco duro único me estás diciendo que si yo armo un disco duro único con todas las conexiones que tiene internet ¿tomaría conciencia? no te estoy diciendo que es imposible armar un servidor único y que por tanto pero internet no es un cerebro en todo caso tiene conexiones como el cerebro sí pero de la misma manera que nosotros tenemos conexiones pues yo porque estoy en el canal de Capitán Perú y súper a gusto pero es una conexión social la conexión las conexiones entre los nodos de internet son tecnológicas son informáticas y tanto de hardware como de software pero no son orgánicas las conexiones neuronales de nuestro cerebro son orgánicas evidentemente son eléctricas pero están dentro de un cuerpo nuestras conexiones neuronales fuera de nuestro cuerpo no son nada no pueden pensar ya pero tú tienes un grupo de proteínas que se han enlazado de forma eléctrica y esas proteínas se están cuestionando quién soy pero el fundamento de esa conexión de esas proteínas no es las proteínas en sí ni las conexiones es el cuerpo orgánico del sujeto corpóreo donde se producen esas conexiones ¿por qué? siguiendo a Spinoza yo soy mi cuerpo yo soy mi cuerpo y en el fondo ya está tienes un conjunto de agua y carbono que organizado en células esas moléculas de carbono de hidrógeno de oxígeno se están cuestionando quién soy bueno pero cuestionarte quién eres puede hacerse en un sentido constructivo para decir bueno estoy en un momento estoy en un momento filosófico de mi vida donde necesito reconstruirme o puedes simplemente volverte loco y suicidarte y como no sé quién soy pues me mato no me encuentras en ningún otro conjunto de carbono hidrógeno y oxígeno sí pero eso que tiene que ver con lo que estamos hablando tiene que ver que dentro de este conjunto de carbono hidrógeno y oxígeno en especial existe un logos que está fuera del sistema para que pueda cuestionar el sistema o sea que según tú nosotros nos cuestionamos quiénes somos y actuamos en consecuencia ese cuestionamiento de manera libre porque existe Dios porque nuestros logos ah sí porque existe Dios por supuesto pues claro evidentemente ese es el razonamiento creyente y el cristiano particularmente pues yo lo que afirmo es que no que no es necesario Dios ni existe Dios para evidenciar que existen sujetos no sólo que se cuestionan a sí mismos sino que se cuestionan a su entorno pero es que el cuestionamiento de nosotros mismos y de nuestro entorno viene precisamente porque interactuamos con ese entorno es decir y además a una escala que depende de nuestra propia evolución técnica y tecnológica te pongo el ejemplo un ejemplo digamos mítico de cuento un sapo de una charca puede pensar que la charca es el mundo en el momento en que sale de la charca y vuelve a hablar con sus amigos sapos les dice no podéis imaginar que el mundo lo grande que es yo pensaba que era la charca pero es mucho más pues lo mismo pasa a nivel histórico es decir los límites del mundo no vaya a decir que los límites de mi mundo son los límites del lenguaje que es lo que decía Wittgenstein que yo creo que es una es una apreciación no acertada del todo pero lo que sí quiero decir es que lo que determina nuestra racionalidad realmente y lo que incluso determina la evolución de nosotros como especie es el entorno físico en el que nosotros nos encontramos y con el cual interactuamos el homínido que empieza a caminar erguido cerca del lago Victoria en Kenia y en Tanzania los primeros astolopithecus erguidos no pueden erguirse y no pueden empezar a manipular herramientas y acumularlas hasta que no se ven obligados a hacerlo para sobrevivir como especie y en ese sentido en ese sentido fue fundamental que se produjera en el valle del Dubái una deforestación natural que se perdiera la selva y que el clima obligara a utilizar otros mecanismos para sobrevivir por tanto la racionalidad humana e incluso las propias conexiones neuronales están causalmente determinadas por el entorno natural y cultural en el que nosotros nos organizamos a mí me parece eso mucho más fundamental y también incluso es fundamental a nivel antropológico para explicar las dialécticas entre distintos órdenes políticos e históricos mucho más fundamental que recurrir a una suerte de programador entre otras cosas porque ni el programador más capaz a nivel informático hablo es capaz de programar todos y absolutamente los bits de interacción informática que se producen en el ciberespacio entre hardware y software hasta el punto que incluso hay programadores que generan programas donde las inteligencias artificiales por muy básicas que sean también se manejan más o menos como pueden y saben pero en base a lo que pueden acumular como datos pero te has respondido tú mismo te das cuenta porque tú mismo al poner el ejemplo de que el programador realiza un algoritmo pero ese algoritmo también se va modificando y se va adaptando de acuerdo a las condiciones del entorno te has respondido lo del homínido que teniendo un logos también va desarrollando su cerebro de acuerdo a las condiciones del entorno pero al mismo tiempo me retrotraigo a la respuesta anterior ese programador se puede morir ese programador puede ser sustituido por otro o ese programador puede abandonar el programa cosa que supuestamente según las religiones organizadas monoteístas Dios nunca lo hace porque no puede hacerlo ni quiere no tiene voluntad el problema es que Dios no es necesario para ejecutar el programa ¿y conoces algún programa así? es cierto están empezando ahora a organizarse programas de software que son digamos programados entre comillas por otros programas eso ya está ocurriendo es que ahí está lo de Godel programados por otros programas dentro el sistema no se puede organizar a sí mismo para despertar una conciencia pero los programas de software son finitos y son finitos entre otras cosas porque el hardware que lo sostiene también es finito es materia no voy a decir orgánica pero es materia que se desecha que se desgasta es decir yo lo que creo es que tratar de dar un salto sin red de la idea de Dios a la coherencia lógico formal de las matemáticas y a la informática es totalmente arriesgado entre otras cosas porque ni en las matemáticas formales ni la lógica formal ni la informática necesitan de Dios para organizarse necesitan en todo caso de seres humanos que se organizen racionalmente para operar con su entorno y a partir de ese entorno organizar la coherencia sistemática de sus disciplinas o sea yo creo que era su salto mortal pero vamos tampoco veníamos a hablar de esto pero bueno es verdad o sea ha sido muy interesante no ha sido el tema nos hemos ido en YOLO nos hemos ido totalmente no pero a mí me ha encantado me ha molado mucho excelente sí de verdad y creo que la gente sí lo está disfrutando porque tiene su propio debate ahí en los comentarios pero otra vez regresando al tema y disculpando que esté tomándote tanto tiempo creo que en España ya nos estamos yendo hacia la medianoche son las 10 y 22 ahora mismo pero vamos que no te preocupes ya luego me recompongo ceno y ya está a ver trataré de acotar todo lo que tenía en pendiente pero no quería irme sin mostrar precisamente algo de lo que de lo que ya habías mencionado en una respuesta anterior y que lo había dejado para este para después que es tal vez el documento más importante escrito en en la literatura peruana de hecho si eso es decir mucho sí es decir mucho pero pero si tú lees las listas de los 10 libros que todo peruano tiene que leer se encuentra los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariategui pero esas listas ¿quién las hace? ok distintos distintos he encontrado que a Mariategui lo han puesto hasta gente de derecha hasta los fachos dicen tienes que leer a Mariategui de repente para rebatirlo pero de que leerlo hay que leerlo así que por eso dije en la gran mayoría de listas se coincide y bueno tú mismo has citado a Mariategui ¿no? así que no te tengo que explicar mucho sobre él sin embargo y bueno en Mariategui su obra cumbre su obra más importante son precisamente estos 7 ensayos en donde bueno aquí nomás viendo el índice ya encontramos un poco el tenor que toma la economía creo que esto se ve muy pequeño a ver voy a hacerle un fin flechita y se ve mejor acá ¿no? o me fui demasiado ¿no? tenemos que parte de la economía colonial ¿no? y en esta economía colonial reconoce algo con lo que obviamente yo no estoy de acuerdo pero habla acerca de que el virreinato fue una economía extractivista ¿no? menciona acerca de a ver voy a voy a buscar exactamente por acá tenía las páginas exactas para tomar sus textos a ver vamos a la página esta de acá ¿no? colonialismo igual feudalismo ¿no? y de alguna manera interpreta que el imperio incaico fue comunista ¿no? el comunismo incaico que no puede ser negado ni disminuido por haberse desenvuelto bajo un régimen autocrático se le denomina como un comunismo agrario y que la conquista destruyó esta economía ¿no? y por ende la cultura que se nutría de de estos saberes y luego menciona que si si bueno estoy estoy haciendo un resumen de esto si nos vamos hacia la relación de esto con la iglesia está más o menos hacia el final ah perdón me fui la 105 es esta página exactamente no la conquista católica ¿no? en donde pues menciona justamente esta este matrimonio entre la conquista y la iglesia católica la iglesia tuvo parte activa militante en la conquista entonces ¿cuál es esta tesis que establece Mariate justamente tomando la metodología de Marx acerca de la estructura y los medios de producción llega a la conclusión de que el incanato tenía un modo de producción socialista ¿no? en donde no existía propiedad privada en donde se compartían todos los bienes este esta estructura fue destruida por otra estructura que se impuso sobre esta y que esta nueva estructura fue extractivista manejada por una élite porque también menciona que España no envió una masa demográfica al Perú sino fue una élite el cual explotaba a la mayoría de personas que bueno se encontraban en las minas de Potosí y otras más y que se creó un sistema de opresión y que claro obviamente este sistema de opresión a pesar que se rompe la independencia muchas de estas estructuras continúan durante la república precisamente gracias a la superestructura gracias a la religión gracias a la cultura y que por lo tanto parte del racismo y de la discriminación y de la explotación que existe el día de hoy son heredados desde la época virreinal y que obviamente no existían durante el encanato de más está decir que yo no concuerdo con María Tegui pero sí me doy cuenta que el usar el análisis marxista de los modos de producción de las estructuras y superestructuras y tomar que durante el virreinato se impuso una estructura extractivista pues es la consecuencia lógica de utilizar a Marx de aplicar a Marx dentro del análisis histórico del Perú y es por eso que prácticamente todos los marxistas y todos los izquierdistas en general son indigenistas son anticolonialistas son antihispánicos porque el análisis de la estructura de la superestructura de los modos de producción te empuja te lleva a esto entonces el proponer una un marxismo de alguna manera no se estaría impulsando por lo menos en América yo sé que en España la cuestión es totalmente distinta pero para las condiciones que se dieron en América no se estaría impulsando la leyenda negra no y te explico por qué en primer lugar Mariategui tuvo algunos aciertos pero muchísimos errores a la hora de tratar de interpretar y de aplicar el marxismo a la realidad peruana y hispanoamericana suramericana particular y andina en primer lugar digo esto porque ya he mencionado la analogía desacertada entre el proletario y el indígena que eso es verdad que puede evolucionar a una suerte de indigenismo o incluso indianismo que realmente si lo piensas bien se enfrenta más a las tesis del materialismo histórico que hay que aceptarlas en segundo lugar Mariategui tiene carencias a la hora historiográficas a la hora de entender la historia pero no sólo la historia del imperio español sino incluso la historia del imperio o el estado inca porque es cierto que hay grupos indigenistas pero no necesariamente de inspiración izquierdista o marxista porque incluso los etnocaceristas peruanos que son una suerte de neonazis patrios también beben de esa suerte de que el Tahuantinsuyo inca era una suerte de socialismo bien yo a todas estas personas les recomendaría los estudios de otro marxista Carl Wittfogel donde que yo trato de plasmar en mi cuarto libro breve historia de la economía donde analiza las sociedades precolombinas mesoamericanas y suramericanas no como sociedades socialistas primero porque todas las sociedades políticas incluso el imperio español tenía elementos socialistas sociales ¿por qué? porque el socialismo como diría bueno es la esencia de toda sociedad humana sino que habría que encuadrarlas más en un modo de producción que Wittfogel llama despotismo hidráulico y que Marx más o menos anunció en algunos textos sin desarrollarlo mucho que es llamado despotismo oriental pero yo creo que Wittfogel y Gordon Child otro antropólogo marxista muy interesante analizan muy bien esta suerte de despotismo hidráulico que es un modo de producción en el cual una nobleza y una casta sacerdotal fuerte organizan a la sociedad básicamente de artesanos y campesinos para hacer grandes obras arquitectónicas y particularmente hidráulicas que permitan el transporte modifiquen la orografía y permitan los cultivos la cuestión interesante y por eso se afirma que el despotismo hidráulico era un modo de producción por parte de Wittfogel y Gordon Child marxistas insisto y en esto están muchísimo más acertados que María Tegui es que esos modos de producción del despotismo hidráulico no solo existían en los estados mesoamericanos y precolombinos como el Inca sino que es el sustento de las primeras civilizaciones Sumeria Ur Mesopotamia Babilonia el imperio aquemenida o persa y por supuesto el antiguo Egipto es decir que sociedades donde había esclavitud pero no desarrollado como un modo de producción estricto como ocurrió luego en las polis griegas el imperio romano así pues a mi juicio no cabe hablar erróneamente y ahora explicaré también por qué es erróneamente por partida doble de un modo de producción socialista con el imperio inca sino que había que hablar de un modo de producción típico de despotismo hidráulico mientras que el despotismo hidráulico según Wittfogel y Child evolucionaron en Oriente Medio mediante cuestiones internas por cuestiones de dialéctica de clases de estados y de imperios y de guerras hacia un modo de producción esclavista y también por su interacción con el mundo helénico y con Roma más adelante en América se produce un salto cualitativo del despotismo hidráulico a la transición mercantilista que impulsa el imperio español precisamente por el descubrimiento de la conquista y la civilización y la culturación por tanto María Tegui no tenía en su momento en su vida y aparte que es una persona que murió bastante joven para entender y desarrollar estudios investigaciones históricas que le permitieran aplicar un método materialista que yo creo que aplicaba no muy bien a la historia no solo del imperio español sino de situaciones precolombinas y el segundo motivo es porque el socialismo no es un modo de producción en Marx los modos de producción propiamente hablando son despotismo hidráulico esclavismo feudalismo capitalismo y comunismo siendo el socialismo en teoría en Marx y esto lo expone muy bien en la crítica del programa de Gota un periodo de transición entre modos de producción el capitalista y el comunista un periodo de transición que a diferencia de otros periodos de transición anteriores es organizado científicamente entre comillas pensado por la clase obrera en el poder hay periodos de transición anteriores en la historia entre otros modos de producción que no son serán de manera aleatoria y no son organizados racionalmente desde un poder ni desde abajo ni desde arriba sino que se van desarrollando pues digamos entre comillas naturalmente por ejemplo entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista se da un periodo de transición de tres siglos finales del siglo XV finales del siglo XVIII que precisamente coincide con el auge de la civilización hispánica del imperio español y el del portugués en parte aunque el portugués era un imperio depredador realmente y ese periodo de transición se denomina mercantilismo entre el esclavismo y el feudalismo se produce un periodo de transición que dura seis siglos desde el siglo III al siglo VIII que coincide además con la descomposición del imperio romano occidental que se denomina antigüedad tardía y luego entre el despotismo hidráulico y la esclavitud se producen transiciones en Oriente Medio muy particulares que son más bien transformaciones internas que tienen que ver con la transformación de los soldados de una sociedad derrotada en una guerra en esclavos antes que ser pasados a cuchillo por rachias porque era un desgaste de energías y de fuerza de trabajo que en un momento dado yo creo que se dieron cuenta que era absurdo o mediante un choque de dialéctico muy fuerte como el que se produjo con el descubrimiento de la conquista de América ese despotismo hidráulico precolombino pasa a otra cosa por tanto yo lo que afirmo es que María Tegui aplica mal el materialismo histórico porque no lo conoce en profundidad y porque no tiene conocimientos históricos para ello en segundo lugar María Tegui decía no renegamos de la herencia española renegamos de la herencia feudal pero es que yo vuelvo a decir una cosa que he dicho en mi intervención el imperio español no fue propiamente feudal ni tampoco propiamente capitalista fue otra cosa no voy a decir si peor o mejor de otras sociedades pero si fue otra cosa que funcionó durante tres siglos y que combinaba todo tipo de elementos sociológicos yo creo que muchos indigenistas mucha izquierda indefinida más que beber de la filosofía de Marx y del método materialista de Marx desarrolla una suerte de lo que muchos llamamos marxismo vulgar que suele ser además monista suele ser ramplón suele ser zafio y que bueno pues si yo si existe un catolicismo vulgar ramplón pues también existe un marxismo vulgar ramplón que aplica mal el método de análisis a otra cosa hay que añadir que hace ahí un salto al vacío mareatic y tremendo que es analogar feudalismo con colonialismo eso es anacrónico a nivel histórico incluso desde la propia teoría marxista ¿por qué? vamos a citar a Lenin el imperialismo fase superior del capitalismo no voy a entrar ahora a discutir si el imperialismo es la fase superior del capitalismo o no el imperialismo que analiza Lenin es realmente el colonialismo que se basaba en el gobierno indirecto en la gestión de amplios territorios en base a ciudades y a puertos que administraban vastas extensiones pero en las cuales no se organizaba ningún tipo de sociedad el ejemplo claro es el imperio portugués en América en Brasil durante mucho tiempo la capital fue Río de Janeiro del virreinato del Brasil del estado del Brasil Brasil no tuvo universidades hasta su independencia Brasil no tuvo territorios ni infraestructuras manufactureras ni se abrieron muchas ciudades durante su periodo colonial mientras que el imperio español si construyó una suerte de corredor de ciudades protoindustriales en América del Sur que recorrían básicamente toda la cordillera de los Andes desde la actual Venezuela hasta la actual ciudad de Córdoba en Argentina el colonialismo se basa en eso se basa en el gobierno indirecto y al mismo tiempo es un tipo de sociedad que existe en un periodo muy concreto de la historia que es el que señala Lenin que es el periodo que va del año 1870 con elementos anteriores evidentemente hasta la primera guerra mundial que es el periodo básico del colonialismo depredador europeo belga inglés francés etcétera alemán incluso italiano la cuestión es que no puedes hablar de feudalismo y colonialismo porque en la edad media no había colonialismo y porque el feudalismo no se basaba en colonias se podría decir que el ejemplo histórico que más se podía decir que fue precursor del colonialismo contemporáneo pero esto lo digo también con muchísimas comillas fueron las atrapías del imperio persa pero el imperio persa no fue un imperio colonial por tanto hablar de colonialismo más allá de de ciertas evoluciones internas que se vieron en la modernidad en algunos territorios quizás con algunas raíces en el siglo XVII XVIII pero sobre todo en el XIX es anacrónico y por tanto ahí María Tegui se equivoca yo a mí lo que me gustaría es llamar la atención a los marxistas peruanos y de otras latitudes para decirles si hay cosas salvables de María Tegui bien que se salve pero aquello que tenga que ser criticado y destruido que se destruya que no pasa nada porque insisto María Tegui fue una persona que trató de desarrollar sus teorías siendo muy joven murió muy joven y no le dio tiempo a hacer prácticamente más allá de crear el Partido Socialista del Perú que luego fue el Partido Comunista no creo mucho más de hecho creo que el peso simbólico histórico de María Tegui impide entre otras cosas partir de una reconstrucción crítica de su pensamiento desechando lo que sobre y aceptando lo que pueda ser válido para construir un marxismo peruano eficaz así que por tanto yo creo que la obra de María Tegui tiene muchas lagunas tiene muchas carencias también porque el hombre era hijo de su tiempo disponía de los medios de que disponía y ya está no sé si te he contestado no solamente me has contestado voy a tomar este fragmento en donde sustentas cómo no existió colonialismo antes de 1870 lo voy a cortar y lo voy a poner solo bajo el título ¿por qué no existió colonialismo en el Virreinato? porque créeme que yo he dicho eso me han caído encima y has dado el argumento perfecto mira de hecho las estructuras netamente coloniales en el Imperio Español que nunca llegan al nivel de neerlandeses ingleses o belgas o franceses incluso no empiezan a constituirse salvo muy avanzada la época borbónica e insisto nunca al mismo nivel que otros imperios tienen que ser con los borbones cuando las estructuras son netamente coloniales por eso yo creo que saber que es el colonialismo y entender que se despliega plenamente en el siglo XIX cuando el Imperio Español ya ha caído y por cierto hay que decir que en Puerto Rico en Cuba y en Filipinas la estructura de lo que quedó del Imperio Español si fue bastante más colonial sin embargo tampoco al nivel de los belgas hay que decirlo ni de los ingleses ni de los neerlandeses ni de los alemanes sin embargo aunque ese colonialismo decimonónico tiene raíces en algunas formas de organización imperial de los siglos XVII y XVIII particularmente de neerlandeses ingleses y franceses sin embargo no es en absoluto aplicable al Imperio de los Habsburgo y tampoco plenamente al Imperio Borbónico que también bebe de inercias anteriores es muy tardíamente cuando el Imperio Borbónico asume alguna forma colonial y de hecho me atrevería incluso a decir y esto si quieres lo pones en esa parte que fue la asunción de elementos más puramente colonialistas por parte de los Borbones en el Imperio Español lo que empezó a frugar en gran medida no solo pero en gran medida al principio del fin totalmente totalmente de acuerdo aún así muchos bueno considerando que la conquista y la la penetración dentro del territorio americano fue una empresa descomunal para la tecnología de la época tuvo que tener un motor muy fuerte y una indigenista diría que ese motor fue la búsqueda de recursos el extractivismo o la típica poniéndolo en términos vulgares vinieron a quitarnos el oro mientras que una esencialista como mi caso toma como motor el afán evangelizador el 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 llevar el evangelio al nuevo mundo que de repente estaría incluso reflejado en esta anécdota cuando le piden a Felipe II dejar las filipinas porque no le eran rentables y él dice no pero ahí hay almas por salvar ahí nos demuestra de que de que no pensaban solamente en el oro y la plata pensaban en salvar almas pero pero me queda la duda para un materialista ¿cuál fue el motor de la conquista? ¿la búsqueda de recursos o la difusión del evangelio? para un materialista pluralista no hay un único motor hay varios ¿por qué? digo esto porque para poder tener un proyecto evangelizador del orbe necesita recursos la cuestión es cómo gestionas esos recursos y cómo los explotas y cómo los organizas pues evidentemente pues aquí hay que retrotraerse antes de los Habsburgo hay que hablar de los reyes católicos es con los reyes católicos con los que se descubre América y con los que se inicia la conquista y la organización del territorio y de hecho porque esto es algo que muy poca gente sabe la 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 reivindicación de Cristóbal Colón como figura histórica del descubrimiento se hace muy tardíamente a partir del pues yo que sé del del llamamiento a su importancia de por ejemplo de inmigrantes italianos en América tanto en Norteamérica como en Sudamérica que son los que empiezan a conseguir levantar estatus etcétera pero Colón ya con los reyes católicos en vida cayó en desgracia porque porque se cometían abusos bajo su gestión en la española y la cuestión es que en un inicio Colón y otros pensaban en la extracción de recursos e incluso la esclavitud y en cometer determinados abusos porque también es porque también es cierto que se produjeron catástrofes demográficas como pero no fue por por voluntad humana sino fue por cuestión de virus como 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 los los indios que murieron en las islas caribeñas las antillas lo cierto es lo que quiero decir es que la explotación de fuerza de trabajo y la explotación de recursos en un momento dado en el imperio español se tienen que organizar para un proyecto civilizatorio ese proyecto civilizatorio partía de un prisma católico religioso pero también helénico y romano porque los españoles que ya no solo eran los de la península ibérica sino que también eran los españoles del otro hemisferio los españoles americanos como diría mi amigo Marcelo Gullo empiezan a levantar ciudades a construir caminos a levantar universidades a desarrollar la medicina a desarrollar un montón de ciencias la navegación etcétera y el comercio teniendo como base no ya solo la fe católica sino también el imperio romano con lo cual España es la continuadora de Roma en América es la que lleva Roma y Grecia a América al hacerlo evidentemente insisto necesita gestionar esos recursos pero a partir de Grecia y de Roma del derecho romano y de la escolástica y de la filosofía de Santo Tomás de Aristóteles etcétera tiene que organizar la fuerza de trabajo la gestión de recursos de tal manera que no se produzcan masacres y exterminios de personas sino que se conviertan esos sujetos en súbditos se produzca el mestizaje sexual algo que ya Isabel la Católica defendía que la conquista y construcción de la civilización hispánica iberófona sea una continuación de la reconquista algo que incluso el propio Mariategui admite en sus textos y que esa continuación de la reconquista implique una organización de lo que se encuentre de una manera racional y exitosa algo que los tres siglos de existencia del imperio confirmó que lo fue por tanto los motores son varios la explotación de recursos y la gestión de esos mismos recursos y la organización de la fuerza de trabajo que los explote que los administre que no fue meramente extractivista porque también hubo producción mercantil o sea una sociedad meramente extractivista no puede organizarse teniendo el galeón de Manila constantemente en el Pacífico dando viajes digamos que es incompatible el extractivismo es propio de sociedades tercermundistas actuales como los países subsaharianos que extraen materias primas o diamantes para países europeos para hacer móviles para multinacionales el que haya visto la película Diamantes de sangre con Leonardo DiCaprio sobre Costa de Marfil entenderá esta cuestión pero evidentemente una sociedad meramente extractivista no se puede sostener tres siglos tiene que ser algo mucho más complejo la existencia de la jornada laboral de ocho horas que impulsa Felipe II es incompatible con ese modelo la existencia de docentes universitarios y teólogos mulatos mestizos negros o de origen indio o la aristocratización o conversión en nobleza hispánica de la nobleza precolombina de los imperios mesoamericanos e incaicos es también una forma que demuestra que hay ahí un proceso de asimilación y de mestizaje cultural que no que es incompatible con un mero estativismo colonial y a eso hay que añadir otra cuestión y es que por ejemplo los juicios de residencia que permitían a los propios autóctonos indios denunciar a un gobernador o incluso a un virrey si cometía abusos y que a este se le expulsara eso es incompatible con una sociedad meramente colonial o extractivista es decir la leyenda negra anti española y aquí hablo en términos estrictamente marxistas es una ideología y Marx definió ideología como toda justificación social de un sistema injusto injusto mal organizado y la leyenda negra anti española como ideología está insertada injertada en la superestructura ideológica de los poderes burgueses oligárquicos que se construyeron tras independencias de las repúblicas hispánicas y esa leyenda negra explica y justifica ese poder nimio porque las repúblicas son nimias y igual que la España actual es nimia la España actual lo único que ha heredado de la España imperial es el nombre y poco más pero tan español eres tú como soy yo en sentido civilizatorio esas oligarquías esas clases dirigentes burguesas son necesariamente legrolegendarias porque desde hace dos siglos en el modo de producción capitalista esa leyenda negra justifica su poder y también su impotencia para realizar transformaciones y programas y planes políticos y económicos la cuestión y con esto acabo esta parte es que una sociedad que dura tres siglos y que demuestra su eficacia y su hegemonía casi global durante tres siglos con desgastes y con momentos negros y oscuros que tampoco se niegan si dura tanto tiempo es porque tiene una racionalidad interna compleja muy fuerte y reducirlo a todo a mero extractivismo a mero colonialismo o vinieron a por el oro no tiene ningún sentido entre otras cosas porque la inmensa mayoría de ese oro que se extrajo o bien se quedó en esas ciudades para organizar y pagar la construcción de grandes avenidas y de grandes plazas de armas o de grandes caminos o bien se fue a latitudes que no eran solamente Madrid porque en Lima o en la Ciudad de México había más riqueza que en Madrid muchísima más riqueza que en Madrid lo único que estaba en Madrid era la Corte por tanto ya acabo ya del todo no se puede entender la gestión de los recursos su explotación y la organización de la fuerza de trabajo que explotaba esos recursos sin una cierta idea civilizatoria universalista que teniendo tres patas la filosofía griega el derecho romano y la fe cristiana católica tenía que organizarse de esa manera aunque luego se agotara y cayera pero evidentemente es que a ver ¿sabes qué pasa? yo creo que la distinción evangelización gestión de recursos es tramposa pero no por tu parte sino por la parte que reduce el imperio español a la extracción de recursos porque en cualquier tipo de sociedad política y no solo el imperio español sino anteriores en la historia del imperio español o posteriores la gestión de los recursos tiene que organizarse en base a algunos pilares culturales que existen en esa sociedad tanto su antropología histórica como su religión mayoritaria como el derecho que maneja como la idea de propiedad que maneja o simplemente por una cuestión ya incluso logística geológica geográfica es decir no se puede organizar igual una sociedad que disponga de oro de cobre de plata o de petróleo que una que apenas tenga eso no se puede organizar igual una sociedad como la brasileña con el amazonas que tiene que una sociedad como la árabe o el yemen donde no hay ríos así que reducir todo a extracción de recursos como si eso fuera algo condenable me parece básicamente estúpido ahora un relativista y me voy a poner en ese papel sin yo serlo de hecho yo estoy de acuerdo contigo en este punto obviamente pero yo estoy de acuerdo contigo porque para mí si existe también un proyecto civilizador pero una relativista te diría que esa es una visión eurocentrista católica incluso o propia de logos porque para una relativista no existe proyecto civilizador sino cada civilización es única e incomparable entonces que vengan desde Europa a construir una carretera no es civilizarlos es destruir su civilización para imponerte la civilización europea y para ellos todas las civilizaciones son iguales y tienen su propio valor y tienen su propio proceso que no debe ser interrumpido y claro se enredan en un gran debate cuando entras en temas de canibalismo porque dicen no bueno hasta cierto punto hasta que no abuses y ahí están debatiendo pero el punto es que para ellos incluso el canibalismo es propio de su cultura y no se puede decir que son más o menos civilizados porque cada cultura es única yo digo no si existe un proyecto civilizador pero por qué porque para mí existe un logos y mientras más cerca estés el logos más civilizado eres pero si no existe un logos o si por lo menos no consideras desde el punto de vista católico y de la y esencialista ¿cómo respondes a esto? ¿cómo decir cómo sustentar un proyecto civilizador? ¿hacia qué es qué es más civilizado que qué otra cosa? Bueno a ver no sé por qué me veo un poco como congelado en la imagen a ver si luego se soluciona hay un lag hay un lag a ver si no sé si me escuchaste totalmente sí te he escuchado perfectamente yo creo que a mí me escuchas bien pero la imagen no va no va muy bien entonces no se puede voy a ver si yo voy hablando y voy a ver si se soluciona no sé si cambiar la 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 resolución un poco de la cámara para para que se pueda ver de otra manera voy a bajarla un poquito ¿vale? a estándar a ver si hacéis suerte y si no pues luego la vuelvo a subir a ver en primer lugar sobre el tema del logos pues ya ha respondido con lo cual no voy a volver al tema sobre sobre el proyecto civilizatorio yo ni soy etnocentrista ni soy relativista cultural no soy nada de esas dos cosas el error de partida del relativista cultural postmoderno normalmente es el siguiente parte de la falsa idea no sé si influida por la existencia actual de la Unión Europea de hablar de una idea de civilización europea o de europeos que llegaron a América a hacer no sé qué no llegaron europeos llegaron primero españoles luego portugueses luego franceses luego neerlandeses y luego ingleses es decir personas de cinco naciones europeas muy concretas y luego por inmigración una vez producida la independencia polacos italianos alemanes etcétera pero europeos como tal no llegaron nunca porque Europa nunca jamás ha sido una unidad política de ninguna clase no existe Europa como unidad política ni existe ninguna civilización europea ni ha existido ni puede existir Europa es una biocenosis donde los estados luchan entre sí para ver quién domina a los demás de hecho Europa es el lugar del mundo donde más guerras se han producido por algo será la Unión Europea actual no es más que una paz impuesta por Estados Unidos teniendo a Alemania como lugar teniente para tratar de evitar el avance del proyecto de la Unión Soviética hacia Europa Occidental eso es la Unión Europea pero Europa no existe como unidad política como diría Bismarck y en esto tenía razón Europa no es más que un concepto geográfico entonces la gente cuando está hablando de que llegaron los europeos en la institución europea está diciendo pendejadas está diciendo sandeces absolutas pelotudeces totales no existe Europa de hecho yo como español te diría y siguiendo en esto Gustavo Bueno que es mucho más importante ser español que ser europeo porque el español como parte de lo hispano es productor y constructor de una civilización intercontinental transversal cuya base está en América pero Europa no ha hecho nada de eso Europa no ha existido nunca como unidad política y por tanto además la idea de Europa a mí como español me perjudica porque me subsume a un proyecto geopolítico neocolonial imperial que es contrario a mi soberanía nacional que es el proyecto alemán porque la idea de Europa es una idea alemana que alguno me dirá bueno pero ahí estaban los padres de la Unión Europea y los padres de la idea de Europa en el periodo de entreguerras y Adenauer y los católicos alemanes e italianos y yo bueno sí pero es que a mí los católicos alemanes e italianos me traen sin cuidado porque el hecho de que sean católicos no implica que no sigan sus propios planes y programas geopolíticos el cardenal Richelieu era católico y menudo daño que hizo a España todo lo que pudo y más poniéndose de parte de los turcos incluso por tanto yo creo que desde la parte de España pero también desde vuestra parte lo que hay que hacer es destruir la misma idea de Europa como unidad política porque no ha existido nunca de hecho también son europeas Finlandia Bielorrusia Albania Lituania que civilizaciones o que conquistas en América han hecho albaneses finlandeses lituanos o etc ninguno en absoluto entonces hablar así el genérico de los europeos primero va de la mano de hablar de América Latina porque hablar de europeos separas al español y al portugués de Brasil Perú Argentina etc eso en primer lugar y en segundo lugar estás dando por hecho de que existe una unidad cultural y política llamada Europa que realmente no ha existido nunca y que si hoy existe como proyecto es porque es un proyecto de contención geopolítica contra la URSS y luego contra Rusia por parte de Estados Unidos teniendo a Alemania como capataz temporal hasta que Estados Unidos vaya perdiendo importancia y Alemania pueda asumir el papel pues como de Sauron con respecto de Morgoth una cosa así entonces Europa lo voy a decir claramente Europa es una idea que es una puta mierda Europa es una puta mierda de idea que no vale absolutamente para nada sino para más que para despistar y como puta mierda de idea que es Europa desechémosla desustrullámosla y mandamos mandémosla al carajo ya de una puta vez correcto ahora pero regresando al tema del proyecto civilizatorio nos remontamos a 1492 y tienes a los castellanos y a los extremeños embarcándose por el océano Atlántico los extremeños eran castellanos también sí es verdad quise ser más preciso y tienes a los tienes a los aztecas en a los mexicas en Mesoamérica tienes a los incas en los andes a los taínos que estaban comiéndose gente a los chichas que andaban en Taparrabo a los guaranís y bueno los incas que estaban construyendo Machu Picchu ¿con qué parámetro tú puedes decir este es más civilizado que el otro este vino a civilizar al otro o este vino a destruir la civilización del otro? para mí qué tan cerca estaban de una idea de Dios que bueno los incas tenían la huiracocha mientras que los mexicas eran politeístas y los taínos no sé se comían gente pero si quitas este parámetro ¿con qué parámetro comparas cuál cultura era más civilizada que otra? bueno los romanos también eran politeístas muy tardiamente fueron monoteístas y civilizaron a muchos pueblos también hay que decirlo incluso algunos monoteístas como los judíos ¿cómo puedes decir que un pueblo es más civilizado que otro? bueno la gente se sorprendería de cómo Stalin en el marxismo y la cuestión nacional hablaba de los pueblos del Cáucaso de hecho textualmente decía que los pueblos del Cáucaso tenían que ser organizados mediante una civilización superior para él esa civilización superior era la ruso-eslava y él era georgiano es decir si la gente leyera muchos teóricos y políticos clásicos del marxismo y del comunismo fliparía como decimos en España porque se sorprendería mucho ¿cuál es el rango de superioridad que puede dar una civilización o de mayor potencia? no ya solo por sus ideas básicas de las que parta filosóficas científicas etcétera porque eso también eso en el fondo se reduce en una cosa es la capacidad que tiene un pueblo para envolver con sus operaciones culturales las ideas y las instituciones culturales de otro pueblo es decir ¿qué quiero decir con esto? ¿capacidad aglutinante? sí voy a hacer un símil que la gente no me lo tome a mal porque voy a hacer un símil con humanos y animales ¿de acuerdo? no estoy diciendo en absoluto que los pueblos precolombinos fueran animales para nada ¿por qué? la prueba de que no eran animales es que eran seres humanos asimilados por el imperio que los conquistó convertidos en súbditos enseñados una lengua perpetuándose sus lenguas autótonas también bautizados y que pudieron y que pudieron incluso medrar socialmente en esa nueva sociedad es decir ¿por qué eran seres humanos? el reconocimiento de un alma en ellos después de parar la conquista era porque se estaba reconociendo una racionalidad operatoria humana porque se sabía que eran seres humanos cosa que los colonialistas anglosajones no reconocían en los indios por cierto pero insisto una vez dicho esto que no estoy diciendo en absoluto que los precolombinos fueran animales hago la analogía entre seres humanos y animales ¿por qué la especie humana es más potente o superior a los animales? evidentemente un animal tiene su inteligencia puede devorarte puede matarte puede actuar entre comillas instintivamente pero estratégicamente para cazar para acorralarte puede trocearte puede envenenarte etcétera y en algunas cosas tienen capacidades de fuerza de resistencia de visión de olfato y de muchas otras cuestiones que los humanos jamás vamos a poder tener pero un animal te puede matar y tú puedes matar al animal pero un animal no puede voluntariamente curarte de una enfermedad pero tú a un animal sí y un animal no puede meterte en una jaula ni experimentar contigo pero tú a un animal sí puedes meterle en una jaula y experimentar con él ¿por qué? porque tú dispones de técnicas ciencias y tecnologías de civilización que permite todo ello aparte que dispones de una técnica y una tecnología que ningún otro animal dispone que es el lenguaje mediante el lenguaje y la inteligencia que es operatoria tú puedes dar órdenes a un animal y este animal puede obedecerlas se sabe que los perros pueden reconocer alrededor y más creo que de 140 palabras de un humano en cualquier idioma y los gatos un poco menos pero también y al mismo tiempo un buey no puede enseñar a un ser humano o no puede poner arneses para hacer un arado pero un ser humano o un buey sí por eso los seres humanos somos absoluta y totalmente superiores al resto de animales sin dejar de reconocer que nosotros también somos animales y que tenemos una animalidad pero tenemos instituciones que recubren en sus operaciones al resto de animales y con esto pues yo creo que me he entre comillas cagado en todos los animalistas y antiespecistas del mundo pero porque a mí todos ellos me parecen una absoluta basura pero bueno me da igual así que señores que me están viendo coman carne porque como dijo Engels es comer carne es lo que ha hecho al hombre y llegar a donde está comer carne es civilización no se hagan veganos ni idiotas dicho esto evidentemente los pueblos precolombinos estaban formados por seres humanos pero la racionalidad de las civilizaciones o de los pueblos que llegaron que construyeron al mismo tiempo una civilización allí distinta estribaba en que mientras por ejemplo un pueblo originario podría conocer que un elemento de la naturaleza de un árbol o de una planta de un animal era curativo para un tipo de enfermedad sin embargo ese curandero de ese pueblo que tenía su racionalidad y que tenía su inteligencia no había desarrollado una disciplina médica no había desarrollado medicina que permitiese el estudio investigación y absorción dentro de esa disciplina de los saberes de ese curandero de la misma manera determinadas nociones e ideas y palabras de esa tecnología llamada lenguaje a través de la filosofía o de la lógica formal podían interpretar relaciones sociales y operaciones propias de esos pueblos y que esos otros pueblos pudieran hacer lo mismo y esto no niega grandes avances técnicos que podrían tener los aztecas los mayas los incas a nivel de astronomía a nivel de cálculo de las estaciones etcétera porque ha ocurrido siempre en todos los pueblos ¿por qué? porque el ser humano es racional en cualquier contexto evidentemente pero la cuestión es que hay determinadas coyunturas y contextos culturales o geográficos e históricos que permiten que un determinado pueblo avance más que otro vayámonos a la antigüedad ¿por qué la filosofía surge realmente en Grecia y no surge en Egipto ni en la India? y esto diciéndolo habiendo un montón de ideas que provenían de la India de Asia y de Egipto que influyeron en la filosofía helénica pues no no ya solo por la distinción mitólogos que cuidado que esa distinción no surge en sí pan y ya está sino que se va dando durante siglos y se va entremezclando como hemos hablado antes incluso en Platón ocurre y de hecho eso explica por qué Platón utiliza personajes y técnicas literarias para explicar sus ideas filosóficas es que en la antigua Grecia en las polis griegas se da algo que por un montón de motivos no se da en otros pueblos como son la cartografía que permite exploraciones y luego eso influye a la hora de organizar las matemáticas y particularmente la geometría por tanto en el surgimiento de la filosofía la geometría como forma de organizar lógica formal y racionalmente ideas conceptos es fundamental hasta tal punto que la filosofía no deja de ser una geometría de las ideas así pues es la geometría y la racionalidad geométrica lo que permite asegurar que la filosofía como disciplina racional nace en Grecia y no anteriormente en otro pueblo y es a partir de la conjunción entre la geometría y el logos entretejido con el mito lo que permite a los griegos desarrollar unas disciplinas que luego los romanos absorben y a nivel militar imperial distribuyen por todo el Mediterráneo por eso los griegos eran superiores a otros pueblos y luego los romanos fueron superiores a los demás y no fueran superiores porque fueran más guapos ni porque fueran blancos ni nada parecido era simplemente porque sería una coyuntura determinada para que ello ocurriera y la prueba de que cualquier ser humano tiene capacidad para conocer cualquier tipo de verdad y este concepto es tan materialista como católico evidencia que personas de cualquier condición social o de cualquier color de piel pueden saber conocer las verdades filosóficas entre comillas y se puede hablar de verdades filosóficas o las de la geometría o las de la medicina y que por tanto las verdades propias de cada pueblo humano pueden ser reconstruidas y potencialidades y potenciadas perdón desde saberes racionales elaborados por otros pueblos de una manera mucho más exitosa si se hubiera dado el caso de que los incas hubieran tenido unas ciencias y una filosofía más desarrolladas que los españoles sin duda esto es historia ficción hubieran llegado a la península ibérica la hubieran conquistado ¿cómo hubiera sido aquello? no tenemos ni idea porque nunca se ha dado no tenemos ni idea no podíamos saber si podría ser mejor o peor esto estoy describiendo una ucronía lo que sabemos es lo que efectivamente pasó y por cierto y por cierto y por cierto si los Estados Unidos han superado a otro tipo de sociedades es porque su racionalidad tecnocientífica institucional se ha mostrado superior a otras y esto te lo digo yo siendo marxista una prueba es que ellos tienen una constitución que ya dura desde finales del siglo XVIII también es verdad que es una constitución donde para mí lo importante jurídicamente son las enmiendas no los puntos centrales de la constitución que meramente son declarativos nominales y ahora lo que puede pasar es que China demuestre una mayor racionalidad que Estados Unidos y que otras sociedades y entonces pues la gente no obtendrá capacidad para explicar lo que están haciendo los chinos pero los chinos sí tendrán capacidad para explicar lo que están haciendo otros así pues la racionalidad de los pueblos sigue una cierta dialéctica que depende de la coyuntura histórica para explicar por qué en un momento dado unos pueblos superan a otros por eso el imperio español fue superado por el británico no ya solo porque el británico fuera más cruel sino porque partían de una revolución industrial y una gestión de esa revolución industrial que en el imperio español no se produjo y que por cierto tampoco se llegó a producir en el resto de Europa hasta muy avanzado el siglo XIX porque durante buena parte del siglo XIX digamos hasta 1870 a 1875 los británicos no tuvieron rival imperial no lo tuvieron en absoluto así pues yo creo que esa es la explicación sin ánimos de retornar a un debate ya cerrado pero por todo lo que me has dicho me es inevitable mencionar que podemos concluir que una cultura está más alto en un grado de civilización cuando está más cerca de lobos no yo diría que un pueblo está en un mayor grado civilizatorio cuando la racionalidad operatoria corpórea le permite en un contexto histórico determinado desarrollar las disciplinas técnicas y tecnológicas y científicas adecuadas para convertirlos en una suerte de pueblo superior pero también es cierto que hay sociedades que consiguen esa superioridad y les dura muy poco tiempo por ejemplo los mongoles el imperio mongol fue el imperio continuo más extenso de la historia y se organizaron jurídica y sociológicamente de una manera muy potente hombre tienes que tener una racionalidad muy potente para conquistar a todos los chinos y llegar hasta casi Hungría y partir desde Siberia y destruir Damasco o sea porque no puedes entender tampoco el mundo actual sin la destrucción del cabelifato abasí por parte del imperio mongol eso fue un golpe mortal al islam del cual le costó muchísimo recuperarse si es que se recuperó alguna vez por tanto cuidado porque esos momentos de esplendor de los pueblos no son eternos tampoco fue eterno el esplendor del imperio español la diferencia está en que ese esplendor por la leyenda negra no se conoce y no se quiere conocer pero hay que darlo a conocer correcto muchísimas gracias por todo este tiempo mira se me ha pasado volando la verdad son más de dos horas que no las he sentido pero tampoco quiero dejarte sin tu cena bueno tranquilo de repente si pudieras terminar con un mensaje final especialmente dedicado a los marxistas del Perú que sé que muchos nos están viendo y que muchos de ellos de repente bueno no de repente muchos de ellos son partidarios de la leyenda negra podrías contarles cuáles son los beneficios que tendríamos todos independientemente de nuestro pensamiento político para a la hora de buscar una unidad hispana bueno quiero mandar un saludo no sé si me estará viendo a Pavel Yachayuasi que es marxista peruano y me cae muy bien por cierto a ver es que solo puede ser solo puede haber ventajas no voy a apelar a cuestiones sociológicas ni políticas ni económicas porque yo creo que ya en toda nuestra entrevista he dado argumentos para ello pero piensen en el morbo que daría una unidad hispánica intercontinental que derrote a Estados Unidos solo piensen en eso o sea solo por eso solo por eso por favor piénsenlo por ese orgasmo por ese o sea ese orgasmo ese el plan digan ay que erección más tonta acabo de tener solo por eso por favor piénsenlo porque con sus países desunidos no lo consiguen e incluso con la mera idea de América Latina tampoco ¿por qué? porque el umbral de poder con China ya se ha elevado hasta tal punto que una Latinoamérica de 500 millones de personas es insuficiente necesitas una unidad mayor iberófona de 5 continentes que de 800 millones de personas en América en África en Europa en Asia y en Oceanía que es viable es viable porque esa base cultural existe la correspondencia entre el español y el portugués es idiomática esto es casi total y porque y porque se ha elevado el umbral de poder y porque sí y porque mola y porque es una propuesta geopolítica de futuro civilizatoria piensen solo en eso tanto los marxistas antiimperialistas anticolonialistas que nos ven como los católicos antigermánico protestantes que nos ven piensen solo en el morbo que daría una unidad de esta clase que sería postcapitalista y que derrotara de una vez y por todas al hegemón estadounidense que nos ha domado nos ha doblegado y nos ha domesticado entonces aquí retrotraigo para el tema de la hispanidad la frase de un sindicalista español comunista Marcelino Camacho pero en el futuro tendremos que decir si conseguimos esta unidad ni nos domaron ni nos doblegaron ni nos van a domesticar así que si eso les vale yo me doy por satisfecho bueno yo eso lo había escuchado en Juego de Tronos creo que era no doblegados y no quebrados la frase era la casa martílica pues mira te voy a decir una cosa en mi puta vida he visto Juego de Tronos jamás lo disfrutarías a excepción de la última temporada bueno puede ser que lo disfrute pero es que no sé yo me da mucha pereza ver televisión o sea veo internet veo youtube y además es que tengo un problema esto ya es una cosa personal yo tengo un problema con las series es que me aburren sobre todo si hay una linealidad la única serie que me gustaba era Los Simpsons porque cada capítulo era distinto pues fíjate no quiero dejar de lado las donaciones de Frollo que muchas gracias ha estado contribuyendo y voy a poner su pregunta ¿sería una unión soviética hispana? yo creo que no hay que repetir los errores de la unión soviética yo creo que desde ya hablo desde una perspectiva marxista o incluso comunista la unión soviética tiene que ser reivindicada como proyecto histórico pero no como proyecto político actual porque cayó y evidentemente la unión soviética también tiene su leyenda negra existe una leyenda negra antisoviética y existe una leyenda negra anticomunista tan fuerte o más incluso que la antiespañola entre otras cosas porque la leyenda negra anticomunista en algunos países te lleva a prisión a la cárcel por ejemplo en los países bálticos en Estonia y yo creo que el combate de la leyenda negra antiespañola es tan necesario actualmente como el combate de la leyenda negra anticomunista dicho esto yo creo que el tipo de proyecto político que nosotros necesitamos no debe ser exactamente el soviético digo lo mismo que con el imperio español del pasado habrá que tomar nota de lo que fue bueno y lo que fue malo desecharlo por supuesto por supuesto que sí y bueno disculpen a todos los que he dejado sus preguntas de lado creo que si hubiera hecho todas las preguntas nos quedaríamos hasta mañana en el caso de Santiago creo que ya está a puerta de mañana pero mira te comento que la transmisión ahorita estoy viendo 584 personas conectadas madre mía ha sido un golazo ha sido un hit un éxito total y durante estas dos horas se han mantenido conectadas no ha bajado el número así que espero tenerte nuevamente en mi canal agradecerte porque creo que has roto muchos prejuicios muchos paradigmas mucha de esa polarización que existe en nuestros pueblos hispanoamericanos esas falsas dualidades ¿no? de el el hispano es enemigo del indígena o del indigenismo ¿no? eso que nos quiere enfrentar y que nos está haciendo mucho daño y que nos mantiene fragmentados frente a las potencias extranjeras como bien lo has expresado así que creo que ha sido una conversación muy interesante agradecerte por estar acá y no sé no sé si si quieres dar unas últimas palabras antes de despedirnos bueno sí en primer lugar pedir disculpas a la gente por no poder bueno porque nos ha planteado preguntas y no responderlas pero si me quieren escribir por redes sociales yo les podré contestar en la medida de mi tiempo y mis posibilidades agradecerte a ti Rafael Capitán Perú tu tiempo tu generosidad tus buenas preguntas el buen rollo que has dado en toda la entrevista la verdad es que me he sentido como en casa espero si en algún momento voy a Perú pues nos tomemos algo juntos que seguro que lo vamos a pasar un pisco tiene que ser pisco sour o algo o chilcano o una bebida basada en pisco bueno que no me alteren mucho porque a mí lo picante no me va y además soy abstemio no sé si lo sabías no sabía no sabía no bebo alcohol nunca sé que esto es muy mal esto es ser mal católico pero en fin lo que hay será una chicha morada entonces bueno lo que sea algo muy gay da igual pero vamos que me lo he pasado de puta madre que he disfrutado mucho de la conversación y nada tú también estás cuando sea la oportunidad para ir a mi canal a hablar de cualquier cosa de que busquemos un tema y un tiempo y si me permites un poco de promoción pues que si la gente quiere buscarme en redes sociales pues tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter pues es arroba armesilla conde me pueden encontrar ahí también también pueden encontrarme en mi canal de YouTube que es Santiago Armesilla donde pues estoy a punto de llegar a los 30.000 suscriptores habrá vídeo especial cuando llegue y luego mi página web www.armesilla.org que está a punto de llegar al millón de visitas ahí pueden encontrar todo lo que he escrito todos mis vídeos entrevistas artículos académicos no académicos libros una breve biografía sobre mi persona y nada y que estoy para lo que considero oportuno y que bueno ustedes pues son potenciales camaradas y amigos míos así que pues les mando un fuerte abrazo desde Salamanca la tierra de Francisco Suárez y de Francisco de Vitoria por cierto así es por supuesto que sí muchísimas gracias le doy también un gran saludo a nuestros amigos de Héroes de Cavite ah sí asociación que nos ha juntado tuviste una charla con ellos el día sábado y bueno ellos fueron los que me facilitaron tu contacto así que son los que han hecho posible suscríbanse también al canal bueno al canal de Santiago y al canal de Héroes de Cavite con V con V chica búsquenlo en YouTube tienen información interesantísima y obviamente a mi canal de YouTube de Facebook de Instagram como Capitán Perú sé que han llegado muchos que han llegado gracias a la promoción que ha hecho Santiago y que de repente no me conocen así que si quieren más entrevistas más información acerca de historia y de cultura del Perú y de la hispanidad en general y de los incas también van a encontrar un montón búsquenme como Capitán Perú en Facebook Instagram y YouTube así que muchísimas gracias Santiago ha sido un gustazo tenerte acá espero tenerte de nuevo en una próxima vez y muchos saludos por España ya nos estaremos viendo espero que algún día presencialmente pues nada viva Perú viva España viva la hispanidad un saludo a todos y hasta la próxima nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!